Hola a todos. Novelcrack le trae un nuevo capítulo de esta novela, si le gustan denle un like y si no, comenten para saber si seguir subiéndola. Esta novela juntos con las otras en el canal, no me pertenecen, les pertenecen a sus respectivos autores. Bueno comencemos. Genshin Impact. Mi esposa es la cabeza de King capítulo 61 autor, el más fuerte y el más guapo. Parece ser un viajero de un país extranjero, ¿verdad? Barbatos de repente se congeló. Wendy, ¿este lugar cumple con los requisitos? Noté que la atmósfera en la escena se estaba volviendo un poco más extraña. Mirando a Wendy, parecía haber una expresión extraña en su rostro. Tiluk junto a él frunció el ceño e instó con cierta insatisfacción. Ah, ciertamente se cumplen los requisitos. La brisa del mar y la brisa de la montaña aquí son muy abundantes y suaves, pero son muy propicias para la actuación del bardo. Respira hondo y trata de calmar tu mente. Barbato se obligó a ignorar la mirada de su ce. Ante el cuestionamiento de Tiluk, apenas recuperó su espíritu de bardo. Aunque no sé cuál será el resultado, al menos hay un punto de inflexión. Entonces te lo dejo a ti a continuación. Señor Wendy. King dijo seriamente. Si puede resolver el problema del dragón mágico del viento. Para Mond, su valor es simplemente inconmensurable. Actuando como el caballero comandante. Es natural expresar gratitud. Oye no te preocupes. Entonces quítate del camino, el mejor bardo de la tierra. Voy a empezar a tocar sus cuerdas. Wendy sacó con confianza el piano del cielo. Date la vuelta y camina lentamente hacia el borde del acantilado. El suave toque de la brisa del mar y la brisa de la montaña acariciaron su rostro, disipando la inquietud de su corazón. Barbatos, Wangaozao, respiró hondo. Mirando el mar lejano, parece recordar la historia de hace mil años. Los dedos acariciaron las cuerdas ligeramente. En el recuerdo de la aparición, marque en silencio. Ding. Un fuerte elemento viento acompaña a las fluctuaciones del arpa del cielo. Con un poder inimaginable, rugió con la brisa marina. Los melodiosos símbolos musicales se extendieron de repente. Era como si la llamada del contrato de los tiempos antiguos, acompañada de tonos agradables, se meciera en la brisa marina. Vuela en la distancia. Siguiente segundo. Rugido. El rugido ensordecedor del dragón estuvo acompañado por un impulso incomparablemente poderoso. Sacude directamente toda la tierra de Shingza y Cliff. Su céntre cerró los ojos e inconscientemente caminó frente a Kim para jugar. Bajo los ojos dignos de todos. Un cuerpo enorme cubrió el cielo y bloqueó el sol, apareciendo directamente en este cielo lleno de música y brisa marina. Un rugido extremadamente pesado estalló. Este es... Dragón del Viento del Este, Duarín. Capítulo 60. Bueno, tan grande. La enorme figura oscureció el cielo. Bajo la llamada del piano del cielo, aterrizó lentamente frente al acantilado de Picking Stars. Mira el enorme cuerpo frente a ti. Aunque no hace mucho en el bosque susurrante, ya se habían visto una vez. Pero aún así cuando se ve tan de cerca. El pequeño Paimón aún no podía evitar abrir la boca, su linda carita estaba llena de sorpresa. ¿Es este el dragón del Viento del Este, Duarín? Esto ya no es un puñetazo y un poco de Paimón. Si estornuda, me temo que tendré que morir en el acto. No. Por favor, tenga confianza. Eliminar la palabra miedo. Con tu pequeño cuerpo. Uno estornuda, definitivamente es una muerte súbita. Rompe el ritmo de la vida imposible. Suce entrecerró los ojos y miró a Duarín que se acercó a él. Suspiró levemente. Aunque en el viaje por el mundo a lo largo de los años. Para esos enormes dragones, Suce no dijo que nunca los había visto. Incluso masacrar, también han sacrificado con éxito mucho. Pero aún así, al enfrentarse de nuevo a la criatura como un dragón. Todavía no puedo evitar sorprenderme. Es como una hermosa escena de batalla. Incluso si lo he visto muchas veces, pero cuando lo enfrenté. Todavía no puedo evitar calentarme. ¿Fue realmente exitoso? Al lado de... Tilud frunció el ceño, mirando la llamada de Wendy. Duarín, quien realmente apareció en el acantilado Starfitting, pareció un poco sorprendido. Aunque efectivamente se decidió ayudar a Wendy antes. Recoge cristales de lágrima e incluso repara el Arpa del Cielo. Pero aún así, por la tasa de éxito de esta cosa. En realidad Diluc no tenía muchas expectativas. Después de todo, quería comunicarse con el dragón del Viento del Este. Esto no es algo que la gente común pueda hacer. Pero no esperaba. Con la ayuda del Arpa del Cielo, el bardo. En realidad lo hizo. ¿Quién diablos es este tipo? Diluc miró a Wendy de un lado a otro con ojos dignos y de repente pensó en un posible hecho. ¿Será que...? Probablemente más o menos lo que piensas. Escuché la vacilación de Diluc. Su cea sintió y suspiró levemente. El bardo, es ese tipo. Así que míralo actuar más tarde. Casi acompañado por la voz de su cea. Frente al acantilado que recoge estrellas, el dragón del Viento del Este, Dwarin, agitó sus alas. Se desplegó una tormenta de energía aterradora. En el aire, el elemento viento estaba originalmente ordenado. Lanzado al caos total bajo el aleteo de alas gigantes. La pupila del dragón, que fluía con luz azul claro, miró ferozmente a Barbatos. Incluso bajó la comodidad del arpa del cielo. Todavía hay un poco de violencia extraña. ¿Sí tú? Soy yo. Barbatos respiró hondo y levantó la cabeza suavemente. Mira a este ex miembro de la familia. No hay nada de qué hablar ahora. El canto bajo del dragón sonó lentamente. Dwarin miró ferozmente a la multitud en el acantilado Starpicker. La energía irritable continuó rugiendo desde la espalda, como si pudiera corroer el alma. Desde la distancia, puedes sentir un rastro de sentimiento siniestro. King frunció el ceño ligeramente y miró a Dwarin con una expresión complicada. Murmuró para sí mismo, realmente podría hablar con Dwarin, pero ¿qué pasa con ese poder? ¿El poder del abismo? Probablemente. Su cea sintió y miró hacia arriba. La fuente del poder del abismo se bloqueó rápidamente. Parece ser por dos heridas en la espalda. Genshin Impact. Mi esposa es la cabeza de King capítulo 62 autor. El más fuerte y el más guapo. En otras palabras, Dwarin resultó herido en la batalla con el dragón demonio. ¿Será aprovechado por el mago del abismo? Eso es lo que dijo el chico verde. Paimon asintió con sorpresa. Si es así, entonces móndate Warin. Está realmente endeudado. Los ojos de King eran un poco complicados. Como el dragón del viento del este que protege a Mond. Para proteger esta ciudad, pagó un precio tan alto. Sin embargo, después de despertar, fue por la corrosión del poder del abismo. En el caso de que nadie entienda, es considerado como el enemigo por todo el mundo. Este sentimiento, aunque no lo he experimentado personalmente, también es el guardián de los cuatro vientos. King todavía puede sentir un rastro de resonancia en él. Oh. No hay nada de qué hablar. Pero tus ojos parecen estar recordando esta canción. Barbato sostiene el arpa del cielo. Mirando a Dwarin, una clara sonrisa apareció en su rostro. Para esta pregunta, Dwarin no tenía lugar para la refutación en absoluto. Solo puede dejar escapar un gruñido o algo sordo. Vuelve, Dwarin. Ahora esta situación es solo causada por un malentendido. No saben que fuiste gravemente herido en la batalla anterior. Si los habitantes de Mond saben que el dragón del viento del este se vio afectado por el poder del abismo en la sangrienta batalla para proteger a Mond, hizo que todo esto sucediera. No solo volverán a aceptar, sino que incluso te expresarán sus más sinceras disculpas por lo que sucedió durante este tiempo, como uno de los guardianes de los cuatro vientos, a los que viven en la tierra de Mond. Dwarin, tú, ¿deberías ser el que mejor conoce a sus personajes? Wendy dijo en voz baja. El piano en el cielo emite una luz extremadamente suave. Esa luz fusionó el poder del dios del viento de Barbatos. Con la aleteante brisa marina, continuó derritiéndose en la herida de la espalda de Dwarin. Bajo el toque del viento, la ira violenta disminuyó gradualmente. Dwarin batió sus alas lentamente. Mirando a Barbatos, como perdido en sus pensamientos. ¿Ha pasado la mitad? El grito de dragón ligeramente vacilante finalmente sonó. ¿Quieres decir en serio? Por supuesto, en nombre del dios del viento Barbatos. Wendy se palmeó el pecho con confianza, intensificando silenciosamente la inyección de poder de Fengxen. El dios del viento que gobierna Mond. El compromiso de Barbatos obviamente juega un papel vital. Los ojos de Dwarin se suavizaron gradualmente. Parece que esta persuasión poco a poco ha jugado un papel. ¿Parece tener éxito? La pequeña Paimon parecía expectante y no pudo evitar murmurar. Sin embargo, en este momento. Ven. El feroz flujo de hielo apareció de la nada sin previo aviso. Inesperadamente para todos, instantáneamente golpeó el arpa del cielo en manos de Barbatos. Tíralo directo al suelo. ¿De acuerdo? King se sorprendió un poco. Perdió la supresión del piano del cielo. La mirada de Dwarin se había suavizado gradualmente. En este momento, una energía extremadamente violenta estalló repentinamente. Acompañado por la risa arrogante de un dragón ronco. Varias figuras pequeñas con uniformes de mago azul agua aparecieron rápidamente junto a Dwarin. Mostrando una energía del abismo extremadamente fuerte. ¿Mago del abismo? Tiluk se sobresaltó un poco y miró el vacío estancado y fluctuante. Sus ojos de repente se volvieron dignos. Equivocado. Más de uno. Pede. Entonces, ¿hay una suscripción automática? ¿Puedo arreglar uno para mí? Capítulo 61. Om. Una ola aterradora apareció de repente en el vacío. Casi cuando la voz de Tiluk cayó, varias figuras emergieron una tras otra del vacío. Un total de cinco hielos abismaje. Suce entrecerró los ojos y protegió directamente a King, frente a él. Casi al mismo tiempo, la rica energía del abismo se extendió tanto como fue posible, y bajo el movimiento del bastón del mago del abismo, la energía del abismo que impregnaba la herida de Dwarin estalló con una luz extremadamente fuerte nuevamente. Rugido. El rugido enojado impulsó un flujo de aire incomparablemente fuerte, que de repente se extendió a los alrededores, levantando una violenta ráfaga de viento. Perturbado por este poder del abismo, la pupila del dragón de Dwarin, que originalmente fluía con una luz azul aguamarina, de repente fue reemplazada por una pieza de negro, y la luz roja sangrienta se cubrió densamente como una telaraña. Esa aura poderosa y violenta cubrió las cabezas de todos en un instante. Dwarin, la repentina ráfaga de viento hizo que Barbatos instintivamente extendiera su mano frente a él, y King, quien estaba protegido por su sed detrás de él, incluso apretó la espada del viento del oeste. El rostro encantador está lleno de ira e instintivamente tiene la intención de apresurarse a pelear. No te vayas. Sin embargo, al mismo tiempo, notó el movimiento de su esposa. Su celo agarró rápidamente. Al sentir el poder del abismo en el cuerpo de Dwarin, se ha reactivado. Sacudiendo la cabeza ligeramente. Ya es un poco tarde. Jieie jie. No dejes que engañe al pobre dragón. Con la finalización de la inyección de energía del abismo, mientras la conciencia de Dwarin estaba confundida, la voz del mago del abismo era ronca como un dragón. Ya ha comenzado a estar en el oído, y se induce el ciclo. Él te ha abandonado una vez. Mira, te va a engañar ahora. El mago del abismo susurró al oído de Dwarin. Bajo la corrosión del poder del abismo, Dwarin había perdido completamente el conocimiento. Casi impulsado por el mago del abismo, instintivamente dirigió su ira a Barbatos. Odio, enójate. Te has convertido en un enemigo de Mondi y no puedes dar marcha atrás. El enorme dragón rugía continuamente, provocando un huracán extremadamente violento, y los brillantes ojos rojos miraban ferozmente todo lo que tenía delante. Dwarin agitó sus alas, estalló su ira y estalló un rugido lleno de intenciones asesinas. Barbatos. Estas personas, contigo, ¿estás aquí para cazarme? No tan Dwarin, Wendy levantó la mano para detenerlo. Pero desafortunadamente, frente al inconsciente Dwarin. Aparentemente no sirve para nada. Las enormes garras del dragón ondearon directamente hacia Barbatos, frente a esta distancia extrema, una vez que fuera golpeado, definitivamente sufriría grandes pérdidas imprevistas con el poder del dios del viento actual. ¿Señor Wendy? Bien. Cuando Suce agitó su mano, un fantasma noble que cayó del cielo, apareció directamente frente a Wendy de la nada, bloqueó la garra del dragón con firmeza y reverberó con un temblor de metal crujiente. Parece que no esperaba que este inevitable ataque fuera bloqueado. Dwarin levantó la cabeza y dejó escapar un rugido, sus enormes alas se agitaron violentamente y su enorme cuerpo voló directamente en el aire, deslizándose. Sigues esquivando. Suce enganchó ligeramente su mano y el noble fantasma se dio la vuelta. Arrastra a Barbatos directamente con la posición de la manija de la cara, de modo que su figura quede directamente lejos de la posición del acantilado de selección de estrellas. Al mismo tiempo, el dragón demonio del viento volador se dio la vuelta y corrió hacia el acantilado Xing Xing frenéticamente a una velocidad increíble. Henshin Impact. Mi esposa es la cabeza de King capítulo 63 autor. El más fuerte y el más guapo. Las enormes garras del dragón se estrellaron contra el acantilado, causando que el suelo temblara, e incluso todo el acantilado Xing Xing pareció temblar violentamente. Jieie Jie, junto a Dwarin, reapareció la figura del mago del abismo. Mirando el piano del cielo casi completamente abolido en el suelo, estallidos de sonrisas arrogantes estallaron uno tras otro. El dios que gobierna a Mond en realidad es perseguido hasta tal punto por su antigua familia. Mátalo, mata a este dios que te engañó. Destruye a Mond, destruye todo lo que te ha lastimado y despídete de Mond por completo. ¿Dios? La pequeña Paimon se acurrucó en los brazos de Irin, bloqueando apenas el ataque del Yufen, y escuchó la voz de Abismage caer. No puedo evitar mostrar sorpresa, mirando a Wendy. Sí, este es Barbatos, el dios del viento. Su celo miró y dijo enojado. ¿Oye? Su identidad fue revelada y Barbatos mostró una sonrisa ligeramente avergonzada, a pesar de que estaba peleando. Pero aún así, con el carácter desaliñado de Barbatos como siempre, obviamente no es tan digno. Cero. Lamento mucho ocultar mi identidad, pero lo más urgente es terminar primero con el asunto actual. Después de todo, si nuestro enemigo es Dwarin, me temo que no es tan fácil de resolver. Bueno, aunque dije eso, todavía estoy enojado. He estado buscando a Fengxen con Yin durante tanto tiempo, pero no esperaba que fueras tú. Entonces, en este momento, quédate a un lado y piensa en un mal apodo y castiga a este dios. Mientras hablaba, su Fe y Diluc ya se habían ido al mismo tiempo. Llamas ardientes envolvieron la espada ancha. Mirando las llamas que se elevaban en la distancia, como el mago del abismo de hielo, varias figuras se encogieron casi instintivamente. Cero. Casi por coincidencia, se escondieron detrás de Dwarin y se aseguraron de dejar suficiente distancia antes de continuar estallando en risas arrogantes. Jieie Jie. El dios que gobierna Mondy quiere pelear con su antigua familia, el dragón, uno de los guardianes de los cuatro vientos. Es realmente un dios cruel, y los familiares que no tienen valor serán destruidos decisivamente. Mira al pobre dragón, el Mondy que protegiste te recompensa de varias maneras. ¿Un duelo? Nosotros, no estamos luchando contra Dwarin. Al notar el destello insoportable en los ojos de Kin, su cuerpo temblaba levemente, como si no pudiera aceptar el hecho de que estaba luchando contra Dwarin. Sucesos tuvo su mano con calma, mostrando una sonrisa consoladora, y sus ojos se posaron en el cielo nuevamente. El guardián de los cuatro vientos es el santo patrón de Mondy y el socio de todas las personas de Mond. Dado que el socio está confundido. Entonces tenemos la responsabilidad de despertarlo. En el vacío, varios vórtices dorados surgieron uno tras otro, repartiendo a los tesoros uno por uno, exudando un aura impactante. Suce levantó la mano y había un brillo en sus ojos claros. Lentamente dijo, esto es, en nombre de un socio. Eso es todo. Pede, a esto, sobreestimo la velocidad de mi mano. Dije que todavía faltan tres para diez más, así que llevemos las cuentas primero. Más tarde, después de completar la actualización de la garantía diaria, me compensaré, eso, no deberías vencerme, ¿verdad? Cuidadosamente, ancho. Capítulo 62 ¿Jie y je jie? Es interesante decir, ¿esta es la última lucha antes de morir? Cuando notó que estaba erosionado por el poder del abismo, Dwarin había caído completamente en un estado maníaco. El mago del abismo de hielo estalló en una risa extremadamente arrogante nuevamente. No hay salida para ti, pobre Mond. Así, bajo la ira del antiguo dragón del viento del este, se romperá en un montón de pedazos junto con la tormenta. Qué montón de idiotas a los que les gusta hablar solos. El rugido del dragón demonio del viento reverberó a través de todo el acantilado Shinkzai, y estalló un huracán extremadamente fuerte, suce entrecerró los ojos. A su lado, Tiluk miró solemnemente la batalla inminente y dijo lentamente. Entonces, va, Wendy, ¿a qué mago del abismo puedes enviarme con el poder del viento? Wendy es la noticia de junio 40 barbatos después de la doble explicación de abismaje y suce hace un momento, básicamente se ha confirmado. De hecho, siempre que pueda deducirlo de manera casual, puede juzgar la credibilidad de esta capa de noticias. Después de todo, está muy familiarizado con el piano del cielo y puede hablar con Dwarin a través del sonido del piano, excepto con el propio barbatos. Incluso el bardo más poderoso no puede hacer esto en absoluto. Solamente, no sé si fue por la resistencia a las acciones de barbatos, la voz de Tiluk vaciló por un momento ante el rostro del antiguo dios de Mond. Finalmente, la conversación cambió y se corrigió el nombre. Oye, aunque todos ustedes ya saben que soy el mismo barbatos, gracias por llamarme por ese nombre. La voz ligeramente enérgica de Wendy se extendió con el viento. Mirando a Dwarin frente a él, habló lentamente. Por supuesto, aunque gracias. Pero está ocupado. No puedo ayudar. Oye. Todo es por cantar, ¿todavía no vas a luchar contra Dwarin? El pequeño paimón flotaba en el aire con las manos en las caderas. Al escuchar a barbatos decir tales palabras, inmediatamente enseñó la lección pasada de moda. Tal como dijo el maestro Suce, aunque Dwarin es de hecho nuestro compañero, pero ahora ha sido corroído por el poder del abismo. Como es un compañero, también tenemos la obligación de despertarlo. ¿Vender, vender, cantar? La expresión de barbatos se congeló y no recordaba cuando recibió ese apodo. Pero claramente no es el momento de enredarse en tales asuntos. No es que no quiera despertar a Dwarin, pero ahora no tengo mucho poder. Barbatos extendió las manos y explicó con confianza. El único poder divino que quedaba en este momento se usó para tocar el piano del cielo, por lo que ahora soy una persona común por el momento, y solo puedes dejar la batalla para que la manejes. ¿Qué dijiste? ¿Estás realmente orgulloso? ¿El cerebro de Suce no puede evitar escupirlo, es realmente uno de los siete dioses? Es comprensible tener un carácter libre y fácil, pero es un poco extraño estar suelto hasta este punto. No, realmente no funciona, ¿por qué no encuentras una manera de resucitar a Andreas, luego le arrojas el trono y te conviertes en un bardo de todo corazón? Aunque el rey lobo no es de la misma raza que los humanos, la gente al menos hace todo lo posible por Mond, que es mucho más confiable que Barbatos. ¿Jieie jieie? ¿El digno dios del viento es en realidad tan débil que ni siquiera tiene la capacidad de controlar el viento? La conversación entre Barbatos y todos obviamente fue escuchada por Abismaje, quien descubrió que la otra parte ni siquiera tenía la capacidad de enviar personas al aire. Hubo un estallido de risas sarcásticas. Tiluk no pudo evitar fruncir el ceño, mirando la posición de la otra parte, sus ojos eran un poco dignos. Como todos sabemos, entre los elementos del continente de Tibat, se trata de generación mutua y restricción mutua. El producto del Abismaje en realidad no es tan poderoso en términos de poder de combate individual. Pero parece ser por el uso del poder del Abismo. Como resultado, todos generarán un escudo elemental extremadamente grueso alrededor del cuerpo, que sólo puede dañarse rompiéndolo. Generalmente hablando, si es normal, cosas como los magos del Abismo de Hielo en realidad no son diferentes de los soldados misceláneos a Tiluk. Como propietario del Ojo del Elemento con el atributo Fuego, enfrentarse a estos magos del Abismo del Atributo Hielo, es básicamente equivalente al estado de Tianque. El grueso escudo del elemento Hielo, bajo la destrucción de la Gran Espada, se puede romper fácilmente, sin ningún tipo de presión cero. Se puede decir que incluso si un grupo de magos del Abismo de Hielo comienzan juntos, el resultado final probablemente sea sólo darle a Tiluk unos segundos para matar al enemigo, eso es todo. Pero el problema es, esta vez, las cosas fueron un poco diferentes. Tiluk se sintió muy irritado cuando se dio cuenta de que el mago del Abismo de Hielo se escondía detrás de Dualin. Aunque estaba seguro de que presionaría estas cosas contra el suelo y las frotaría en la cara de una batalla frontal, la premisa de todo esto era que podía tocar el lado opuesto. Si ni siquiera puedes acercarte. Eso es obvio, no importa cuán fuerte sea el resultado. Ni siquiera funciona en absoluto. La distancia es demasiado grande y no tengo mucha confianza en derrotarlos instantáneamente. Parece que esta batalla sólo puede depender de ti, Suce. Después de sentir la distancia entre Shingza y Cliff y los magos del Abismo, Tiluk frunció el ceño con irritación, obviamente sintiéndose extremadamente infeliz. ¿Sólo tú? Jieie Jieie. Al escuchar que Tiluk en realidad le entregó la tarea a un tipo, que no se parecía en nada a un tipo con los ojos de un dios con atributos de fuego, los magos del Abismo presentes no pudieron evitar fijar sus ojos en Suce. El sonido de la voz de un dragón unido en un sarcasmo. ¿Quieres romper nuestros escudos sin la ayuda de las llamas? ¿Con estas extrañas armas? Estúpido Mond, abandona esta lucha agonizante. El escudo del Mago del Abismo es notoriamente grueso, y se puede decir que es extremadamente difícil de romper sin los atributos del otro. Ah, aunque no es imposible para mí usar el Noble Fantasme, pero después de pensarlo detenidamente, parece que ustedes dos no combinan bien, así que olvidémoslo. Suce agitó su mano, y los remolinos dorados de los Noble Fantasmes contra el cielo se disiparon casi uno tras otro a una velocidad lamentable a simple vista. Genshin Impact. Mi esposa es la cabeza de King capítulo 64 autor. El más fuerte y el más guapo. Ha pasado mucho tiempo desde que vi a un hombre tan muerto, incluso si Suce se enfrentaba a esta escena, no podía evitar verse un poco feliz. Siento que no tengo ningún atributo para contrarrestar el uno al otro, ¿verdad? Simplemente sucedió que no he usado este truco durante mucho tiempo. Ya que ese es el caso, Suce sacó sin prisas un Mora de su bolsillo. Sus ojos parpadearon ligeramente. Por favor, pruébalo. Por Mora, se siente bien morir aplastado. Capítulo 63. ¿Qué? La acción repentina hizo que el mago del abismo presente se quedara aturdido en el lugar, aunque solo parecía ser simple sacar a Mora. Pero no sé qué sucedió, justo en el momento en que vi esta escena, una sensación extremadamente aterradora de temblor impregnó repentinamente desde lo más profundo de mi corazón. Esto está lleno de una fuerte sensación de crisis, como si el alma estuviera temblando por eso, es simplemente por la mirada de la muerte. Muerte, ¿todavía vas a hacer este tipo de trabajo inútil cuando estás a punto de morir? Dualín, mátalos. Aunque no sé qué pasó. Pero bajo este aliento de muerte, el mago del abismo presente casi instintivamente tomó la decisión más precisa y dirigió directamente a Dualín para atacar. Rugido. El rugido del dragón irritable surgió repentinamente, y el elemento viento caótico continuó golpeando el acantilado que recoge estrellas. Con el rugido del dragón mágico del viento, una terrible tormenta de energía estaba en la boca de Dualín. A una velocidad visible a simple vista, comenzaron a reunirse locamente. ¿Oye? Barbato se sorprendió y rápidamente se lo recordó cuando vio esta acción familiar realizada por sus antiguos miembros de la familia. Dualín está a punto de respirar. Vamos, queremos correr primero. Ben de 06, ¿puede ser un poco divino? Estaba a punto de huir cuando escuchó que Barbatos no estaba de acuerdo. El pequeño Paimon pisoteó con enojo en el aire, sintiéndose muy insatisfecho con las acciones de Barbatos. Deberías hacer algo serio. Aza. Los ojos de King se entrecerraron y vio la repentina reunión de elementos de viento. El instinto se paró frente a su C. Sin embargo, este movimiento recién se hizo, y su C levantó la mano para detenerlo, con una sonrisa tranquilizadora en su rostro siempre amable. No te preocupes, el ataque de Dualín, no se puede liberar. Su C dijo seriamente, frotando las monedas en su mano. Silenciosamente arrojado al cielo arriba. ¿De acuerdo? Entonces, bajo la increíble mirada de los magos del abismo de hielo, una luz eléctrica aterradora parpadeó de repente. Casi con un impulso que no se puede ignorar, se convirtió en innumerables dragones de trueno aterradores, que surgieron uno tras otro directamente de su C. Si se dice, tratando originalmente a su C, estos magos del abismo que confían en las ventajas de volar todavía pueden esconderse detrás de Dualín tranquilamente, preguntándose qué medios puede usar el oponente para atacar. Luego, cuando apareció la cantidad de arcos aterradores exagerados como una telaraña, casi todos los magos del abismo de hielo sintieron que sus cueros cabelludos se adormecían e instintivamente querían huir. Leí, tú eres el ojo del dios de los elementos del trueno. Desafortunadamente, para este tipo de consulta. Su C no tiene necesidad de responder. Mora, lanzada al cielo, siguió volteando. Cuando la luz pasó, cayó lentamente. Su C miró a los magos del abismo no muy lejos. Un fuerte arco se extendió por todo el cuerpo y levantó la mano en silencio. La moneda aterrizó directamente entre los dedos en una soledad casi perfecta, mostrando una escena de cosecha similar a la muerte bajo el parpadeo del arco. Así que, sucedió un paso adelante para bloquear a Kinn. Frente a Duarín, quien estaba condensado con el elemento viento, un fuerte voltaje envolvió a Mora a través de sus brazos. Cuando la voz de su C cayó, fue como una bala de cañón. Con el poder del trueno, de repente salió corriendo. Este truco, le arreglo. Auge. El parpadeo del trueno se convirtió en un choque de energía que no se pudo evitar, envolviendo a Mora y cubriendo todo lo que tenía delante, casi todos los aspectos. Un trueno aterrador estalló desde el cielo despejado, como si la ira descendiera del cielo, destruyendo todo en el mundo. En este momento, algunos magos del abismo casi no tuvieron oportunidad de escapar, y el voltaje aterrador rompió fácilmente el débil escudo del elemento hielo. Rompió directamente las figuras ocultas en las cenizas más primitivas. Rugido. Como si fuera consciente de la llegada de una energía tan aterradora, Dwarin ya había renunciado a usar su aliento antes de que su C lanzara su ofensiva. Con el balanceo de sus enormes alas, la enorme figura voló rápidamente hacia el cielo, que pudo evadir este atronador ataque. Pero aún así, las consecuencias de la luz del trueno saltando todavía involucraron inevitablemente a Dwarin, lo que provocó que dejara escapar un rugido agudo. El alumno del dragón Escarlata miró a su C con miedo, luego agitó sus alas con un cuerpo enorme y voló directamente hacia el cielo. Eh, maestro su C. ¿Va a correr Dwarin? Little Paimon estuvo prestando atención a la batalla todo el tiempo, aunque la cooperación entre Fen Moron y Abismage fue indescriptiblemente aterradora. Pero esconderse detrás de su C parecía poder disipar todos los miedos e inmediatamente le dio a la pequeña Paimon una gran sensación de seguridad. Sintiendo el movimiento de Dwarin, rápidamente apuntó al cielo, su tono lleno de urgencia. No importa, deja que Dwarin se vaya a primero. El arco parpadeante se disipó gradualmente. Después de que Dwarin agitó sus alas y se fue, el elemento de viento caótico cerca de Starchuk Cliff finalmente se corrigió. Levantando la mano y mirando cómo la figura de Dwarin desaparecía gradualmente, su C suspiró y mostró una sonrisa impotente. Después de todo, el Dwarin actual acaba de ser corroído por el poder del abismo, cayó en un estado de caos extremo y mi ataque lo asustó. En este caso, puedes obligarlo a quedarse. Solo empeorará las cosas. El propósito de que todos salgan esta vez es purificar al dragón de viento con el piano del cielo y dejarlo regresar a Mond. Si es Dwarin en estado normal, incluso después de todo esto, con la identidad de Barbatos como el dios del viento. Quiere comunicarse con él, incluso influir en él. Tampoco es imposible. Pero el problema es que Dwarin en este momento obviamente no tiene nada que ver con la palabra estado normal. Bajo la corrosión del poder del abismo, todo casi cayó en un estado de caos y fue afectado por el ataque de hace un momento. Básicamente, escapar de este lugar se ha convertido en su único pensamiento. En este caso, quiere dejar a la otra parte para comunicarse con él, al menos piensa su C. Deberías estarlo, no puedes hacerlo en absoluto. Entonces, entonces dejaremos que Dwarin se vaya así. Aunque la verdad es esta. Pero tomó mucho tiempo encontrar a Dwarin y, como resultado, dejó que la otra parte se fuera tan fácilmente, que la pequeña Paimon obviamente se sintió un poco enojada. Por supuesto, pero no importa si lo dejas pasar. Vamos a buscarlo de nuevo cuando se calme. Dicho esto, su C volvió la cabeza para mirarse. Con una sonrisa significativa. Tiene razón, su excelencia Barbatos. P.D. Estoy considerando escribir los recuerdos de la hermana Pao de su C directamente en los capítulos con un interludio, al igual que el Wu-Wang anterior. Pero es un capítulo de suscripción después de todo. Míralo o no, tú decides. Rascándose la cabeza. Capítulo 64. Ajaja, me pondré nervioso cuando me mires así. Cuando la voz de su C cayó, los ojos de la audiencia de repente se enfocaron, lo que hizo que Barbatos sintiera mucha presión. Frente a los ojos completamente diferentes frente a él, Barbatos se rascó la cabeza y sonrió extremadamente avergonzado. Cantando. ¿Cómo te atreves a mentirnos? La pequeña Paimón voló hacia el frente enojada. Mirando a Barbatos, la ira apareció en el rostro de Anan, luciendo realmente enojado. Yin y yo intentamos por todos los medios encontrar al dios del viento, pero la deidad no solo no nos dijo quienes éramos, sino que fingió ser una buena persona y nos guió para acercarnos al dios del viento a través de Dualin. Espera un momento. No nos engañarás de principio a fin, el propósito es querer que ayudemos a resolver el dragón demonio del viento, ¿verdad? No, solo reaccionaste. Al ver que la pequeña Paimón está llena de tono inquisitivo. Su C se quedó atónito por un momento y miró a la otra parte con un poco de incredulidad. Hablando de esto, básicamente, después de conocer la verdadera identidad de Barbatos, se puede deducir fácilmente, por lo que no hay necesidad de hacer más preguntas, ¿verdad? Genshin Impact. Mi esposa es la cabeza de King capítulo 65 autor, el más fuerte y el más guapo. ¿Equivocado? Parece que es la pequeña Paimón quien hizo la pregunta. Uh, entonces estará bien. Oye, lo siento, lo siento. Ver la expresión desesperada en el rostro de Paimón después de haber sido engañado, a pesar de que Barbatos siempre ha sido conocido por su libertad y laxitud, frente a la expresión inocente de la niña. También había un sentimiento de culpa en su corazón. De lo contrario, después de que regrese, tocaré una canción para todos. ¿Sólo como compensación? Por supuesto, es gratis. Barbatos levantó la cabeza con orgullo, como si pronunciar la última frase pudiera traerle una gran bonificación. No, en lugar de esto, espero que puedas pagar la cuenta de la taberna. Tiluk, ¿qué piensas? Suce miró sin comprender. ¿Quieres engañar al pasado con este truco? Sueño. De acuerdo. Tiluk asintió con la cabeza. Mirando a los ojos de Barbatos, hay algo llamado desagrado. Iré a la caverna, arreglaré la cuenta y se la daré a la bardo. No te preocupes, como un conocido que ha luchado codo con codo. Te daré un descuento. Ver el rostro de Barbatos de repente mostró la misma desesperación que el pequeño Paimón, y después de que sus palabras cayeron, una nueva esperanza se encendió de repente. Tiluk hizo una pausa por un momento, luego habló. Te daré un descuento, diez mora. P-F-F-T jajajaja. La pequeña Paimón no pudo contenerse y se rió a carcajadas en el acto. No es lo gracioso que es este chiste. Era puramente Diluk con la cara paralizada, y de repente dijo esa frase con una voz tan fría, y el impacto visual formado fue demasiado aterrador. En este momento, y mucho menos la pequeña Paimón. Incluso las comisuras de la boca de Suce estaban torcidas. Obviamente, no esperaba que cuando Diluk contaba un chiste, pudiera hacer que las personas tuvieran una sensación de impacto visual tan fuerte. De acuerdo. Aunque un poco raro. ¿Cómo es eso? Barbatos bajó la cabeza con desesperación. Como un dios digno, dirigido por las personas bajo su gobierno, este tipo de cosas deberían colocarse en otros países, incluso si se rompen la cabeza, es imposible pensar en esta escena. Por supuesto que también puedes elegir huir, pero ya sabes, mi esposa es la líder de los caballeros. Suce mostró una sonrisa atractiva. Si te atrapan, tienes que ir a prisión, creo que a la gente de allí le gustarás con la piel delgada y la carne tierna. Aza. Había un indicio de preocupación en el rostro de Qin. Después de todo, él es un caballero cultivado por una familia noble sería, aunque puede haberlo sentido antes, este dios que una vez fue considerado como un dios libre y sin restricciones es de hecho un poco poco confiable. Pero de todos modos, también es el fundador de Mond, el dios del viento, barbatos. Con el personaje de Qin, es obvio que no puede hacer bromas como Suce y Diluc tan casualmente. Incluso estaba un poco preocupada, si el dios del viento, quien realmente lo enojó, le causaría algún daño a su esposo. Después de todo, no importa qué. Eso también es, el digno dios del viento. Va, su excelencia Wendy. Tomar una respiración profunda. Frente a este dios que no ha regresado a Mond en casi mil años, Dandelion Knig, uno de los guardianes de los cuatro vientos, es el caballero líder interino del viento del oeste. El estado de ánimo de Qin es un poco complicado y tiene muchas preguntas. Buscando respuestas de barbatos. Capitán Qin, ¿tiene alguna pregunta que quiera hacerme? Aunque la fuerza de barbatos se ha debilitado a un nivel inimaginable, su vista todavía está allí y puede juzgar rápidamente los pensamientos de Qin. Sí, da la casualidad de que también tengo una pregunta que hacerte. Suce miró a barbatos y de repente pensó en algo. No hubo broma por un tiempo. Esta es la verdad. Para este mundo, aunque Suce tiene una cierta comprensión general a través de la memoria en su mente. Pero todavía hay un gran grado de duda sobre algunos detalles, en este caso se trata de uno de los dioses más antiguos del mundo. A través de barbatos, Suce también debería obtener algunas cosas que quiere saber. Y. Iba a pedir prestado algo de barbatos antes. Ahora que se han anunciado las identidades, se completará por cierto. HMM, buena idea. Suce sonrió por dentro. Yo también tengo un problema con Irin. Cantando, pareces saber muchas cosas. El pequeño Paimon levantó la cabeza con las manos en las caderas. Descubrí que la mayoría de las personas presentes tenían preguntas que hacer, y no pude evitar suspirar por cierto. Después de todo, he estado aquí por mucho tiempo, ah, Wendy respondió que aunque no era una buena sensación ser anotada por los ojos de varias personas, parecía que responder la pregunta podría calmar un poco el ambiente, y barbatos no pudo evitar dar un suspiro de alivio. Solamente, Wan, por alguna razón, miró a Suce, que no estaba muy lejos. Barbatos se sintió como si estuviera en la oscuridad. Parece que he visto a Suce, que es completamente diferente de la realidad. Es una mirada fija en él y con una sonrisa sombría. Aunque no sintió que hubiera demasiada malicia, todavía hizo que la garganta de barbatos se contrajera. Simplemente se siente, un poco de pánico. En ese caso, volvamos a Mond primero. Suce sugirió, mientras estemos fuera de la ciudad, tal vez los tontos aprovechen la oportunidad para hacer algo en la ciudad, así que es mejor regresar y echar un vistazo primero. También estoy de acuerdo con la idea de hacer. Kina sintió y le dio a su esposo una sonrisa amable. De todos modos, volvamos a Mond primero. P.D. Si digo que la décima actualización ha terminado en este momento, suscríbase automáticamente o algo así. ¿Serás golpeado hasta la muerte en el acto? Cara inquieta. Capítulo 65 Salón de los caballeros Suce arrastró una silla, con la barbilla apoyada en el respaldo. Se ve tan relajado. No muy lejos, el pequeño Paimón estaba suspendido en el aire con las manos en las caderas, mirando a Barbatos con una linda carita llena de disgusto, obviamente no había cambiado de opinión. Entonces, ¿qué preguntas tienes que hacer? Incluso Barbatos obviamente estaba un poco avergonzado de ser congelado por la mirada inocente de Paimón que era tan linda. Sus ojos recorrieron ligeramente la multitud. Luego tosió dos veces y dijo, Como Dios, la reserva de conocimiento que tengo está más allá de tu imaginación. De todos modos, si quieres saber algo, solo pregunta. ¿Este hombre, realmente Barbatos? En la esquina, Lisa estaba de pie junto a Jin. Mirando a Barbatos rodeado por el medio, el encantador rostro mostró un estado de extrema pereza y un rastro de perplejidad. Al lado de... Probablemente capaz de entender que este mejor amigo de tocador, en este momento, parece estar sufriendo una fuerte conmoción, Kina sintió levemente. Aunque sé que no lo creerás, este es de hecho Lord Barbatos. Después de todo, en términos de personalidad, ¿no es lo mismo que el que se rumorea? ¿Estás hablando de ser animado o de espíritu libre, o de no estar a cargo? Los hermosos ojos lo miraron por un momento. Inmediatamente, Lisa perdió interés. Volvió a estar un poco apático. Este, King no sabía cómo responder. A diferencia de los caballeros entrenados por la familia noble ortodoxa Mondi como King, Lisa no adoraba demasiado al dios del viento Barbatos. Después de todo, él es miembro del culto de brujas. A los ojos de Lisa, Dios no es más que una existencia con mayor poder y una larga historia. Bajo estas circunstancias, quizás porque el país bajo el dominio de Barbatos es Mond, y no se ha visto en mil años, Lisa estará un poco interesada. Pero aparte de eso, Lisa no tiene absolutamente ningún respeto por los dioses como los mortales. Entonces, déjame responder algunas preguntas primero. Justo cuando King no sabía cómo responder. Sintiendo la atmósfera demasiado silenciosa de la escena, Barbatos tosió dos veces con algo de conciencia y tomó la iniciativa de hablar. En primer lugar, el viajero, recuerdo que dijiste que viniste a Mondi para encontrar a tu hermano. ¿Se dice que un dios lo capturó? Genshin Impact. Mi esposa es la cabeza de King capítulo 66 autor. El más fuerte y el más guapo. Sí, entonces vamos a empezar con Mond. Después de todo, Mond es la ciudad-estado más libre de los Siete Reinos. Creo que comenzar desde aquí no solo permitirá que Ying se adapte a la vida en este mundo, sino que también no encontrará problemas difíciles. Paimon se puso las manos en las caderas y respondió en lugar de Ying. Pero, una pena. No deberías ser la persona que estás buscando. Barbatos extendió las manos y respondió impotente. Ya veo, no deberías tener tanta habilidad. Paimon se quejó sin piedad. Después de decir esto, Barbatos no pudo evitar reírse. Parecía tan vergonzoso. Aunque esta es la verdad, ¿por qué suena así directamente? ¿Te pone tan triste? Entonces, su excelencia Wendy, ¿tiene alguna pista o información relevante? Vea la decepción indecible en la cara del viajero. Kim pensó por un momento y pidió ayuda. Lo siento, probablemente no tengo ninguna pista sobre esto. Barbatos negó con la cabeza. Frente a la expresión desconcertada de Kim, explicó en voz baja. Después de todo, los Siete Dioses que conozco ya no son el mismo grupo que los Siete Dioses de hoy. ¿De acuerdo? La mayoría de las personas presentes obviamente no estaban al tanto de esta noticia. Excepto por su fe. Incluso Lisa parecía sospechosa, claramente interesada. ¿No es un grupo de personas? Lo Wendy, quiere decir. Literalmente significa, de hecho, que Dios también es mortal. Hablar de los secretos de los dioses. Barbatos no dudó. De hecho, excepto yo y el Dios de la Roca en la región de Liyue, los dioses en otras regiones han sido reemplazados más o menos en los últimos mil años. Especialmente el Dios de la Hierba, se dice que la edad debería ser menor a 500 años, ¿verdad? Aunque sucedió en un sueño profundo. Pero como Dios, Barbatos tiene la capacidad de reunir inteligencia. Obviamente, todavía es mucho más que una persona común en más de un grado. No esperaba poder escuchar este tipo de secreto, ni siquiera la pequeña Paimon que estaba un poco insatisfecha con Barbatos. Hubo un tono de sorpresa. ¿Los dioses también mueren? Después de todo, el llamado Dios es sólo una criatura un poco más fuerte reconocida por Skisland. Al igual que antes de convertirme en Dios, sólo era un espíritu del viento. Barbatos extendió las manos. Pero aunque Dios morirá, la posición de Dios se transmitirá para siempre en ese país, así que en este caso, ¿quién ha capturado a tu hermano? En realidad, yo tampoco lo sé. Si sigue siendo el primer grupo de dioses. Con las pistas proporcionadas por Ian. Quizás Barbatos también pueda proporcionar información y dar una respuesta cierta. Pero en los años de sueño. Dios sabe cuántas veces los dioses de otros reinos han sido reemplazados. Bajo estas circunstancias, incluso como Dios del viento, Barbatos no tiene noticias que ofrecer. Por supuesto, esto también se debe a que he estado duermiendo todos estos años. Aunque no puedo dar mucha información. Pero hay un tipo que podría ayudarte. Barbatos parpadeó y señaló hacia el suroeste un poco travieso. ¿Esa dirección? ¿Es Liyue? Kim pensó pensativamente y de repente entendió algo. Sucede repente sintió un pequeño latido en su corazón. No sé lo que está pasando, vi esto en acción. De repente hay un presentimiento siniestro. Esta corazonada no está dirigida a Liyue, parece ser, para ti. Entonces Barbatos, ahora que has regresado a Mond. ¿Por qué no puedes resolver el problema del dragón demonio del viento tú mismo y necesitas usar las manos de los mortales? Tilud frunció el ceño. Obviamente no hay mucho respeto por este dios del viento. No creo que un dios sea tan débil como los miembros de su propia familia. Hasta el punto en que no se puede resolver. Este problema, Barbatos miró a Yingying y suspiró impotente. Oh bien, entonces dime la respuesta. Capítulo 66, ¿de acuerdo? Dichos micromovimientos fueron capturados naturalmente por Tilud. También miró en dirección a Yingying. Tilud frunció el ceño levemente, sin saber qué pensar. De hecho, ahora yo, el poder realmente no es fuerte. Extendiendo sus manos, Barbatos respondió con una expresión de impotencia. Los llamados siete dioses de la humanidad, el título más original debería ser los siete gobernantes de la tierra. Dividiendo la tierra para gobernar una séptima parte, y la fuente de nuestro poder es realizar el sacerdocio de gobernar y acumular el poder divino de él. Pero no me gusta gobernar, y no creo que a Mond le guste gobernar, por lo que mi poder es sin duda el más débil entre los siete dioses. Uno. Significa que incluso si no existe tal cosa como quedarse dormido, de acuerdo con tu fuerza original, ya eres el dios más bajo. Sucede repente descubrió algo. Bien, eso es cierto. Jaja. Barbatos se rascó la cabeza, riendo un poco torpemente. Aunque como el dios del viento libre. Por poder o algo así, Barbatos no está demasiado persiguiendo. Pero frente a la gente de Mond bajo su gobierno, hablaron sobre el rango de poder entre los dioses. Incluso Barbatos, obviamente, no podía ser tocado en absoluto. Ese es realmente un dios débil. Paimon siguió el cuchillo sin dudarlo. Oye, ven del canto, entonces, ¿cómo surgió esta posición de dios? Ni siquiera puedo vencer a Duarín. Bien podría tener a Duarín como el dios. ¿Puedo decirte que se lo dio el rey lobo Andreas? Sucede quería decir la verdad. Pero Lenovo puede tener una serie de problemas más adelante. Después de pensar detenidamente por un momento, decidió renunciar a esta elección. Ejem, aunque mi fuerza no es demasiado fuerte entre los siete dioses, todavía tengo algo de fuerza en los pocos cientos de años que me convertí en un dios, al menos es mucho más fuerte que ahora. Las cosas en ese entonces eran demasiado complicadas, incluso involucrando al maestro anterior de Mond. Bajo estas circunstancias, para evitar problemas, Barbatos ciertamente no puede perder mucho tiempo explicando. Entonces está bien decir que es Barbatos, el dios del viento. El jodido estilo de siempre. Suce no pudo evitar quejarse en su corazón. Solo escucha lo que dice este tipo. Si es verdad, entonces eres demasiado ingenuo. Así que Suce, maestro, ¿qué quieres preguntarme? Originalmente después de anunciar su identidad como el dios del viento. De acuerdo con el sentido común, trate a estas personas frente a usted. Barbatos no tiene necesidad de cortesía. Después de todo, como los dioses que gobiernan Mond, tal vez estos tipos no tienen mucho respeto por sí mismos, pero los tratan de la misma manera. Incluso si su fuerza disminuye, Barbatos no necesita ser demasiado educado. Pero no sé qué pasó. Vi a Suce sentada en una silla con la cara llena de pescado salado. Barbatos sintió pánico en su corazón. Incluso como la intuición de un dios, sintió vagamente una premonición siniestra. Bajo estas circunstancias, después de pensarlo detenidamente, Barbatos decidió continuar con este último nombre. A él no le importa eso de todos modos. Genshin Impact. Mi esposa es la cabeza de King capítulo 67 autor. El más fuerte y el más guapo. Bueno, después de todo, soy el dios de la ciudad de la libertad. Sea franco. Mi pregunta es bastante simple. No parecía pensar que Barbatos realmente se lo preguntaría a sí mismo. Suce reflexionó por un momento y luego preguntó. ¿Cuánto poder te queda? ¿Qué? Barbatos parpadeó. ¿Cómo debo responder a esta pregunta? Entonces déjame preguntarte de otra manera. Cuando fuimos al acantilado Starchuk antes, deberías haber aumentado la velocidad de todos nosotros de alguna manera, ¿verdad? ¿Puedes usar esa habilidad de nuevo? La velocidad para llegar al acantilado de recolección de estrellas es demasiado rápida. No solo King, sino Suce también notaron esto. No solo fuerza física, sino también un gran ahorro. Incluso la velocidad máxima es al menos el doble de rápida. En este caso, incluso Suce no pudo evitar estar un poco interesada. ¿No es ese el poder del piano del cielo? La pequeña Paimón se sorprendió un poco. Los ojos que miraban a Barbatos estaban llenos de perplejidad. Oye, eso es todo. Engañó a esta chica ignorante una y otra vez. Incluso si tiene la piel dura como Barbatos, no puede evitar sentirse un poco culpable. Incluso hablar es un poco escaso. En realidad, esa es mi fuerza. Cero. El principio es muy simple. El cuerpo está bendecido por el elemento viento en el aire, por lo que las personas pueden caminar más rápido, no es una habilidad problemática. Por supuesto que está bien si quieres lanzarlo de nuevo. Incluso si eres débil hasta este punto, puedes usar el poder divino. Suce asintió pensativamente. Miró a Barbatos significativamente, y la comisura de su boca levantó frenéticamente una sonrisa. Paimón estaba completamente furiosa. Exasperado, sentí mi confianza en Barbatos. Todos alimentados con limos. Estoy realmente enojado. Te voy a poner otro apodo feo y feo. Cero. Maldito Barbatos, la familia no puede controlarlo, y si Mond no puede manejarlo, solo nos engañará, no puedes hacer algo serio. Hay esto. Barbatos se quedó sin palabras. Pero después de pensarlo, de repente levantó la cabeza nuevamente. En serio. Mi filosofía de gobernar Mond es esta. Construyes una ciudad-estado libre donde nadie puede afirmar ser un rey. Eso es lo que dije al principio, y el Capitán King debe haberlo escuchado. No hables de mi piano. Se descubrió que Barbatos en realidad quería ganarse a su esposa como testigo. Suce miró enojado. Todo se debe a tu pereza y pereza. El dios de la roca al lado de Liyue también se queda en Liyue todo el día. No veo cuán poco libres son. Este, se descubrió que Suce no podía discutir sobre este asunto. Barbatos tosió dos veces y rápidamente cambió de tema. No es mi culpa por ese Dualim. En realidad, fui a Dualim para tratar de purificar la sangre venenosa en su cuerpo, pero desafortunadamente fue perturbado después de la mitad del proceso. Dualim no solo no se purificó, sino que también sufrí un cierto grado de reacción violenta, pero me costó mucho resolverlo. Hablando de esto, Barbatos le dio a Paimon una mirada significativa. Mirando por Barbatos. Paimon y Ying no pudieron evitar mirarse y de repente pensaron en algo. ¿Esperar? ¿Qué quieres decir cuando cantas, el tiempo en el bosque susurrante? Guan. Capítulo 67. ¿Bosque susurrante? Tiluk habló lentamente. Probablemente puedo entender por qué Barbatos los miró cuando este tema se mencionó anteriormente. Este, si se dice, Paimon todavía estaba cuestionando agresivamente. Luego siguen las palabras de Barbatos. La linda carita cayó en una rigidez similar a la petrificación casi a una velocidad visible a simple vista, e incluso bajó lentamente la cabeza ante la pregunta de Tiluk. Algunos avergonzados engancharon su rostro con sus dedos, luciendo incómodos. Así que, te molestamos. De acuerdo. Fue interrogado por Paimon durante mucho tiempo. Originalmente, Barbatos se sintió un poco culpable por el rostro lindo e inocente de Paimon, así que cuando la otra parte inclinó la cabeza avergonzado. Barbatos de repente sintió un coraje inexplicable en su corazón. C640 luego agitó su mano generosamente. Era como si no le importara en absoluto. Pero no importa. Aunque es un poco molesto ser perturbado por el plan, no creo que sea algo malo. Después de todo, hubo un accidente en el plan, pero por casualidad, también nos enteramos de que la iglesia del abismo también estaba involucrada en este asunto. Creo que si no fuera por la interrupción del viajero en el bosque susurrante, me temo que no podría descubrir la secta del abismo detrás de él, y resultó estar tratando de controlar, Dualin. Este asunto está más allá de las expectativas del dios del viento Barbatos. Según la idea original. Después de descubrir que Dualin estaba irritable, Barbatos primero consideró que la otra parte se vería perturbada por el poder del abismo debido a la sangre venenosa. En el tormento doloroso a largo plazo, la voluntad se ve perturbada. Justo ahora hizo algo para atacar a Mond. Pero no esperaba que en realidad estuviera la sombra de la iglesia del abismo detrás de ella. Incluso quería usar el poder del abismo para manipular a Dualin. ¿Religión del abismo? Estos tipos son reservados, pero son más difíciles de tratar que los tontos. Tilud frunció el ceño. Aparentemente, han tenido muchos tratos con Abis religión. Entonces, ¿a dónde fue Dualin ahora? Cantando, ¿cómo dices que Dualin también es un miembro de tu familia? ¿Hay alguna forma de encontrarlo? ¿O usamos el piano del cielo otra vez? Paimon preguntó sospechosamente. Después de todo, en el bosque susurrante, molestando a Barbatos para purificar a Dualin. Este es un hecho indiscutible. Bajo estas circunstancias, el tono de la pequeña Paimon no era tan arrogante como antes. Aunque este apodo no ha cambiado. Lo siento, hay una energía extraña que me impide conectarme con Dualin. En cuanto al piano del cielo, Barbatos levantó la mano. Con la luz parpadeante, un arpa aparentemente rota. Apareció en su mano inmediatamente. En este momento, Rao es Barbatos, que tiende a ser libre y desenfrenado. Había una pizca de angustia en sus ojos. ¿Todavía se puede usar este piano? ¿O reparar con cristales en forma de lágrima? Está roto así, no debería haber forma de arreglarlo. Sacudiendo la cabeza con pesar, respondió a la pregunta de Diluc. Barbatos suspiró, al parecer el piano del cielo que lo había acompañado fue destruido así, lo que hizo que el verdadero maestro se sintiera muy angustiado. Después de todo, esta es un arpa hecha de palisandro y cuerdas de estrella de hierro. Estaba conmigo cuando me convertí en dios por primera vez, y durante mucho tiempo ha estado contaminada con una gran cantidad de espíritu del viento. Incluso si se encuentran materiales para repararlo, su encanto desaparecerá hace mucho tiempo, a menos que pueda restaurar mi fuerza en ese entonces. A diferencia de otros dioses. Para Barbatos, fue cuando recién se estableció en Humond. Básicamente fue su periodo más fuerte. Después de todo, la ciudad-estado se acababa de establecer en ese momento para abrir Neumond. Barbatos usó su poder divino para soplar el viento y la nieve para construir una nueva vivienda. Es la única vez en la historia en que se ha realizado el sacerdocio. En otras palabras, Genshin Impact, mi esposa es la cabeza de King capítulo 68 autor, el más fuerte y el más guapo. Si quieres restaurar a Barbatos a su antigua gloria, debe volver a gobernar Mon y acumular poder divino. El tiempo es un asunto menor, lo quiera o no Barbatos. Probablemente un gran problema. H.M.P.H., parece que solo hay otras formas de averiguar dónde está Duarín. Tilú frunció el ceño. Al escuchar esta respuesta, instintivamente sentí que las cosas comenzaron a volverse problemáticas. Pero aún así, para Tilú que quiere proteger a Mond y proteger a Mond. No afecta su comportamiento en lo más mínimo. Entonces, llamaré a los Scouting Knigs. ¿No hay necesidad de cero? Sacudiendo la cabeza, enfrentó la propuesta de King. Tilú correspondió en voz alta. No hace mucho, maté a un mago del abismo en el templo custodiado por los cuatro vientos. Tal vez podamos empezar con eso. Oye, templo de los cuatro vientos, entonces Lord Tilú también ha estado allí. El flujo de aire en Mond pudo volver a la normalidad y el viajero desempeñó un papel crucial. Escuché que Tilú que en realidad mató al mago del abismo en el templo de los cuatro vientos. La pequeña Paimón no pudo evitar mostrar un tono muy sorprendido. Pero, ¿por qué no vamos directamente a Duarín? Por supuesto que es por los métodos de la religión del abismo. La barbilla de Suce descansaba sobre la silla. Al ver a Paimón con cara de perplejidad, ayudó a explicar. Si cortan la conexión entre Duarín y Barbatos, entonces debe haber una gran certeza. No podemos encontrar a Duarín por medios convencionales. En ese caso, en lugar de encontrar un dragón que pueda existir en cualquier lugar de Mond. Obviamente, es más fácil encontrar un mago del abismo para preguntar. Después de todo, solo hay un Duarín, pero hay muchas cosas como abismaje, en Mond. En la iglesia del abismo. La criatura del abismaje es la columna vertebral de su existencia. Es una persona bastante mayor. En este caso, es obvio que se puede obtener suficiente inteligencia a través de ellos. En resumen, este asunto se entregará a mi red de inteligencia y mañana por la mañana traeré las noticias a los caballeros. Puedes venir solo. De todos modos, hoy estás parado en la oficina de los caballeros, por lo que es problemático para la gente correr la voz. Suce se frotó los hombros doloridos sin poder hacer nada. Al ver las acciones de su esposo, Kim pensó por un momento. Se paró en silencio detrás de él y ayudó a apretar sus hombros. HMPH, se dijo que hoy era una excepción. Tilub resopló con frialdad. Es tan arrogante como siempre. Entonces, eso es todo por hoy. Suce yacía en el respaldo de la silla sin ningún movimiento. Disfrutando de la comodidad sobre tus hombros, ni siquiera quieres moverte. En cuanto al resto, nos encontraremos mañana. P.D. ¿Hay alguien que deje cavar a Bárbara como yo? Capítulo 68 Después de que terminó la discusión sobre Dualin. Pronto, Lisa y otros también se fueron, dejando solo a Suce y Kim en la oficina. Deja completamente con las personas ociosas y así sucesivamente. Kim no necesitaba ocultar sus pequeños movimientos y fue muy generosa al ayudar a Suce a presionar sus hombros. Me di cuenta de que la satisfacción en el rostro de su marido se hizo más y más evidente. Había una pequeña sonrisa en su rostro, y dijo con seriedad. Hace ha trabajado duro. Si no fuera por ti hoy, me temo que esos magos del abismo serían difíciles de resolver. No digas eso. Siente la comodidad de tus hombros. Suce entrecerró los ojos y sonrió con gran satisfacción. No puedo verte realmente hacerlo con Dualin. Kim, después de todo, eres un digno caballero diente de león y una pelea con Dualin, me temo que no se sentirá bien por dentro, ¿verdad? Como uno de los guardianes de Mond. Kim obviamente todavía valora su propia identidad muy en serio. El título de Dandelion Knink es un honor para Kim. Es una responsabilidad que se presiona sobre los hombros. Bajo estas circunstancias, como guardián de los cuatro vientos, debe luchar contra otro guardián de los cuatro vientos en nombre de Mond. Obviamente no es algo fácil de aceptar. De todos modos, no tienes que preocuparte por el tema de Dualin. Si llega el día de la cruzada 06, puedo ir allí. Es natural sostener la mano de su esposa. Suce se dio la vuelta y mostró una sonrisa tranquilizadora. Aunque en la oficina. Pero después de todo, son horas de trabajo durante el día y alguien puede entrar en cualquier momento. Suce de repente tomó su mano. Los ojos de Kim miraron instintivamente hacia la puerta de la oficina y su rostro estaba ligeramente rojo. Sé que sé. Apartó la mano en silencio. Mirando la cara de Suce, Kim tosió dos veces. Apenas logró detener la tensión en su corazón. Después de pensarlo, añadió en voz baja. Pero si ese día llega, no dejaré que hacerse vaya solo. Después de todo, Dualin, pero es muy peligroso. Aunque hoy en el acantilado de recoger estrellas. Suce eliminó sin ayuda a cinco magos del abismo. Y asustó con éxito a Dualin. Pero como un grupo de jugadores top en Mond City. Kim sabía, por supuesto, que era simplemente porque Dualin acababa de ser erosionado por el abismo. La fuerza es algo inestable. Si era Dualin en su apogeo, quería asustar al oponente tan fácilmente. Eso simplemente no es posible. Si realmente quieres hacer una cruzada con el dragón demonio del viento, ¿quieres ayudarme? Mirando hacia arriba en ese momento, era casi la hora de salir del trabajo. Suce apoyó la barbilla con una mano. Mirando a su esposa con una sonrisa en su rostro, preguntó Yo-Yo. De acuerdo, Kim asintió sin dudarlo. Aunque no quiero pelear contra Dualin por separado. Pero si la premisa de ese incidente es abandonar la seguridad y el desprecio de Suce. Entonces, incluso si la otra parte es el guardián de los cuatro vientos. Como esposa de Suce, Kim es absolutamente imposible de ignorar. Bien, vuelva a sostener la mano del piano. Señaló la hora en la pared, indicando que era hora de salir del trabajo. Suce respiró hondo. En este momento, una seriedad inimaginable estalló repentinamente en su rostro. Como si estuviera de acuerdo con la petición de su esposa. Se acercó, su tono extremadamente serio. Ya que realmente quieres ayudar. Entonces, te ayudo a tener hambre, espérame en casa a que regrese y cocine para ti. ¿Eh? Kim parpadeó. De repente, al escuchar este tipo de palabras en un tono serio, no reaccioné ni un poco. Al ver la cara desconcertada de Kim. Suce finalmente no pudo evitar esta ternura, levantó la mano y tocó su rostro suave y tierno. Después de todo, mientras piense que Kim todavía tiene hambre y espera a que cocine para él en casa, estaré lleno de energía para derrotar a todos los enemigos y luego iré a casa a salvo. Suce sostuvo la palma de Kim con ambas manos. Lentamente lo sostuvo frente a él con una sonrisa. Solo pensando que no estás cerca, resolveré todo lo más rápido posible y luego volveré a buscarte. Henshin Impact, mi esposa es la cabeza de Kim capítulo 69 autor, el más fuerte y el más guapo. Esto es probablemente lo que Kim puede ayudar, la mayor ayuda. Di, estoy hablando como si solo pudiera ser una carga para ti cuando peleas. Kim levantó la cara con insatisfacción. Una sonrisa estaba escondida en sus ojos, y su rostro estaba rojo. Se ve lindo. Bueno, por supuesto que no es engorroso. Al menos anoche. Bien, antes de que pudiera terminar de hablar, Kim se tapó la boca. Algunos ladrones miraron a su alrededor con remordimiento de conciencia. Después de confirmar que nadie realmente existía, miró a Suze insatisfecho con ojos tímidos, y lo que obtuvo fue la acción de este último rascándose la cabeza y riéndose. De todos modos, vamos a ir a casa primero. Retire suavemente la palma de su mano que cubre su boca. Suze mostró una sonrisa amable como la luz del sol. Cuando salí a realizar una misión hoy, volví con un cangrejo por cierto. Entonces, ¿mariscos esta noche? De acuerdo. Kim suspiró suavemente. Dile estas palabras sonrojadas a tu esposo cuando esté afuera. Sentirse impotente. Pero aún así, no había enojo real en absoluto. Solo un poco tímido. La pequeña mano se alejó silenciosamente de la palma del oponente, como si le preocupara que la otra parte malinterpretara algo, y rápidamente explicó. Sal, sal y tómalo. Hay demasiada gente en el salón de los caballeros en este momento. Es bueno. Al mismo tiempo, Hotel Goethe. La señora que era la ejecutiva se reclinó con gracia en el sofá. Había varias figuras arrodilladas frente a él con voces respetuosas. Estamos informando seriamente toda la información que hemos recopilado desde entonces. Es decir, convocaron a Duarín, pero fueron intervenidos por la iglesia del abismo, así que se quedaron cortos. La dama levantó la mano y miró las palabras, Mond, y, Abisreligión, que acababan de escribir frente a ella. Después de pensarlo, escribió tres palabras, Duarín, a continuación. Mirando todo en el papel, no sé en qué estoy pensando. Sí señor, ¿qué debemos hacer ahora? Frente a él, varios manejadores de deudas estaban sobre una rodilla. Lleno de respeto por las acciones futuras. Entonces, levanta la mano y piensa por un momento. La dama rascó ligeramente las palabras, Mond. Abandona la búsqueda de Tewarín y retira a Mond de la vigilancia. Oh, parece que no esperaba recibir tal respuesta. Varios manejadores de deudas se quedaron donde estaban. Hay un dicho de Lille, siempre me ha gustado. No sé si es porque estoy de buen humor. Al tratar con estos subordinados, fue difícil para la dama explicar una oración más. Dos perros pelean, juegan. Realmente me gusta ser este pescador. Yao miró por la ventana la vista de Mond City. La señora hizo un gesto con la mano, indicando que podían irse. Avanzar. ¿Sí? Pede. Por cierto, hay suscripción automática, te lo ruego. Capítulo 69. El día siguiente. Salón de los caballeros. Suce estaba acostada en el sofá como siempre. Sosteniendo una novela biográfica de Lille en su mano, estaba leyendo bastante aburrido. Y frente a... Diluc y Wendy ya se han apresurado. Frente a los ojos fríos de Diluc, Wendy obviamente sintió un poco de presión. No pudo evitar rascarse la cabeza y dejar escapar una sonrisa extremadamente avergonzada. Esta es una escena imaginaria. ¿Parece un poco, diferente? Sí, esta escena está realmente un poco más allá de la imaginación. Según la idea original de Wendy. Después de exponer su identidad como Balbatos, a excepción de su C, que es realmente impredecible, el resto de la gente debería respetarlo bastante. Después de todo, pase lo que pase, él es el dios que gobierna a Mond. Como residente de Mond, aunque no necesariamente lo mismo que las monjas de la catedral. Háblate a ti mismo con gran devoción. Pero definitivamente no está mal. Pero el hecho, aprovechando el tiempo, miré el piano de la oficina, que estaba manejando documentos. Con Diluc, que estaba junto a la ventana y miraba el paisaje con una actitud fría. Además, su C, que estaba recostada tranquilamente en el sofá y leyendo un libro tranquilamente. ¿Barbatos se siente? Probablemente estoy, ignorado. ¡Puaj! Suspiró decepcionado. Este sentimiento de ser ignorado hace que Barbatos desconfíe bastante de la vida. Por cierto, ¿es realmente Mond? ¿También soy el dios del viento, cómo es que me siento como un bardo? Aunque eso no es un problema, es... Lo siento, llegamos tarde. Justo cuando Barbatos estaba lleno de dudas. La voz de Paimon de repente sonó. Cuando se abrió la puerta de la oficina, dos figuras aparecieron frente a todos, una tras otra. También significa que todas las personas están presentes. En este momento, incluso si se trata de un piano, es inevitable dejar el trabajo en la mano. Saludó con una sonrisa familiar. Yin y la pequeña Paimon, buenos días. Buenos días, jefe Kim. La pequeña Paimon flotaba en el aire de buen humor. Mirando a Diluc por la ventana, su tono fue un poco sorprendido. Cuando recibí el aviso de que nos encontraríamos en el salón de los caballeros, Yindu y yo quedamos desconcertados. ¿Cómo era de esperar del señor Diluc? En sólo una noche de trabajo, ya he captado las pistas. Antes de que nos separáramos ayer, escuché a Diluc jurar por él. Sólo se necesita una noche para dominar las pistas. De hecho, Yin y Paimon no se lo tomaron en serio. Después de todo, la iglesia del abismo es tal cosa. Para todo el continente Tibat, es una existencia bastante misteriosa. Bajo estas circunstancias, incluso buscando las huellas de los demás, no puede ser tan rápido. Pero no esperaba escuchar las pistas por la mañana. Yuki miró la cara enérgica de la otra parte. Parece que ni siquiera me he quedado despierto hasta tarde, así que encontré la ubicación del abismaje casualmente. Esto es realmente sorprendente. HMPH, es sólo una noche, sólo una noche. Escuche el asombro de Paimon. Diluc respondió con indiferencia, aparentemente sin importarle mucho. Pero suce pareció pensar en algo. Mirando la parte superior del libro, preguntó casualmente. ¿El mago del abismo que estás buscando es el que está cerca de tu bodega? De acuerdo. Diluc fue sucinto. Henshin Impact, mi esposa es la cabeza de King capítulo 70 autor, el más fuerte y el más guapo. ¿Qué hacer con la espalda ahora? Búscalo de nuevo. Derecha. Sucea sintió y dejó de responder. ¿Eh, qué quieres decir? Este tipo de cosas hizo que Paimon se frotara la cabeza. Aunque puedo entender cada palabra que dices. ¿Por qué lo mezclaron, pero se convirtió en el mismo idioma que la gente de Kyu Kyu? Hacer, esto es. Y en este momento, King se ha acercado. Enfrentarse a los dos es como una respuesta encriptada. Incluso si fuera ella, no pudo evitar sentir sospechas por un tiempo. Obviamente no entendía lo que significaba. En pocas palabras, antes estaba al lado de la bodega de Diluc. He encontrado el rastro de un mago del abismo. Si dices Paimon y In. Con el personaje de Sucea, obviamente era demasiado perezoso para decir algo. Pero si la persona en duda es su propia esposa. Eso es obviamente un poco diferente. Escucha esta duda. Sucea dejó el libro y lo explicó a voluntad. Después de descubrir el rastro del mago del abismo, Diluc y yo queríamos destruirlo directamente, pero teníamos más curiosidad sobre el propósito de la aparición de la otra parte en Downing Winnery. Entonces, después de contar, fingí no darme cuenta y solo estaba espiando. Pero no esperaba que fuera útil hoy. Por la existencia de la iglesia del abismo. Incluso Sucea no lo entendió muy bien. No es solo que no haya muchas pistas relevantes en la memoria. Solo quédense en Mondi y vean el contacto entre ellos. Puede sentir el misterio de cada uno. El significado de la existencia es desconocido, propósito desconocido de la acción, La ubicación del antiguo nido también se desconoce. En este caso sin la menor pista. Finalmente encontré un mago del abismo y lo monitoreé. Intenta hacer un seguimiento inverso de la orden del abismo. En cierto sentido, es claramente lo correcto. Resulta que ya hay una pista del mago del abismo. No es de extrañar que el maestro Diluc dijera con tanta confianza ayer. Escuché a Sucea terminar de explicar esto. El lindo rostro de la pequeña Paimon de repente mostró una expresión clara. Finalmente entiendo por qué puedo encontrar los rastros del abismaje tan rápido. Entonces, ¿nos vamos ahora? Escuché algunas pistas. Después de comprender, los ojos de King de repente parpadearon con luz. Revelando sin reservas la obsesión del líder de los caballeros con la misión. Sucea suspiró con cierta emoción impotente de parte de su esposa. En voz baja dijo. No debería ser necesario. Diluc vino aquí con barbatos esta mañana. Creo que antes de venir, ustedes dos ya se deshicieron de abismaje. De acuerdo. La misma brevedad nuclear, de Wang. Diluc básicamente no dice tonterías y accede rápidamente. Su, el señor Sucea conoce muy bien al señor Diluc. Este entendimiento tácito es demasiado obvio. Sucea adivinó lo que le pasó a Diluc. El tono de la pequeña Paimon no pudo evitar volverse aún más sorprendido. Incluso los ojos que los miraron a los dos cambiaron ligeramente. ¿Por qué siempre hay un sentido de la vista, por eso eres tan hábil? Sucea instintivamente se quejó en su corazón y respondió casualmente. Después de trabajar juntos durante mucho tiempo, naturalmente habrá un entendimiento tácito. Entonces Lord Wendy, tienes la mano de ese abismaje. ¿Qué pista obtuviste? No esperaba que la acción de Diluc fuera tan decisiva. Los ojos de Kim instantáneamente se posaron en Barbatos, que estaba a su lado. Ciertamente. Barbatos asintió con confianza. Cuando ves la escena, sabes que es tu turno de aparecer. A través de ese mago del abismo, ya he bloqueado la posición de Dualin. Capítulo 70. ¿Cómo pudiste encontrar la ubicación de Dualin tan rápido? Nuevas noticias surgieron una tras otra. Era obvio que la pequeña cabeza de Paimon no era suficiente. Incluso Kim no pudo evitar mostrar una expresión de sorpresa. Evidentemente no esperaba que todo saliera sobre ruedas hasta este punto. El mago del abismo libera una extraña energía cuando muere. Esta energía puede aislar la percepción entre Dualin y yo, pero es con esto, cerré la posición de la otra parte. Así que no expliques tanto para cantar, ¿Dónde diablos está Dualin? Bien. Escuché a Barbatos todavía allí explicando el proceso de craqueo. Paimon obviamente estaba un poco ansioso y pisoteó rápidamente. Indique que la otra persona no necesita entrar en detalles sobre estos detalles. De acuerdo, en un lugar que todos en Mondi conocen. Extienda el mapa proporcionado por Diluc. Barbatos levantó la mano y señaló un área al noroeste. ¿Esto es, las ruinas del dragón del viento? Kim murmuró para sí misma. Mirando fijamente la ubicación que se muestra en el mapa, todas las pistas están casi todas conectadas. Formar una imagen muy completa. Además, si Dualin tiene éxito en su recuperación. Entonces el lugar más probable para quedarse es donde una vez durmió. Esto también puede explicar por qué Lord Wendy no puede sentir la existencia de Dualin. Eh, así que los que no somos de Mondi realmente no entendemos de lo que estás hablando. Paimon se sintió confundido. Una mirada enredada apareció en la cara linda. Al ver que todos estaban charlando con entusiasmo, solo Jinxia y yo nos quedamos atrás aturdidos. No tengo ni idea de lo que está hablando la otra persona. Las ruinas del dragón de viento probablemente involucren algo que sucedió hace mucho, mucho tiempo. Afortunadamente, esta historia, como testigo, Barbatos la conoce muy bien. Al ver las dudas en el rostro de Paimon, inmediatamente agitó su mano y explicó. De hecho, antes de que se estableciera la actual Mond City, había un lugar llamado Old Mond, y el gobernante era un tirano. Después, debido a la insatisfacción con la opresión, el pueblo unido derrocó al tirano y se estableció el New Mond aquí. En cuanto a las llamadas ruinas de Fenglón, es la ciudad construida por el antiguo tirano. Dualin estuvo durmiendo allí hasta que se despertó. Así que ese es el caso. ¿Podría ser que Dualin tenga algo que ver con el tirano? Escucha la explicación de Barbatos. Paimon se dio cuenta de algo e inmediatamente notó que algo andaba mal. No, no importa en absoluto. Sin embargo, ante esta duda, Barbatos no dudó en absoluto. Sacudió la cabeza con decisión. Barbatos elegirá dormir allí, simplemente porque el entorno es remoto y nadie lo molestará. Hay una barrera dejada por el tirano alrededor de las ruinas del Dragón de Viento y, según la información que obtuve, el mago del abismo parece haber fortalecido la barrera con un poder especial. No es difícil explicar por qué no puedo sentir la posición de Dualin. Para explicarlo en palabras de su C, es la llamada oscuridad bajo las luces. Tilub dijo con indiferencia. Ocultarse en un lugar que todos pensábamos que era imposible. Esta es la orden del abismo, o idea de Tewarín. De hecho, como un lugar donde una vez dormimos, teóricamente debería ser el más fácil de pensar. Pero debido a que lo sabemos, ignoraremos inconscientemente este lugar. King respiró hondo y miró las ruinas de Fenglong en el mapa. Sus ojos estaban llenos de determinación. Ahora que se ha encontrado la ubicación. No es demasiado tarde, vamos a... Vámonos, pero Jin se queda en Mond City para arreglar el trabajo. Genshin Impact. Mi esposa es la cabeza de King capítulo 71 autor. El más fuerte y el más guapo. Su C asumió el tema con una cara relajada, se levantó y se movió porque su cuerpo estaba entumecido después de acostarse durante mucho tiempo e interrumpió directamente las palabras inconclusas de King. Aza. Parece que su C no esperaba que su C tomara esta decisión. King de repente se miró, con los ojos llenos de sorpresa. Después de todo, eres un caballero diente de león. Su C caminó frente a él y dijo suavemente. Es demasiado cruel para ti luchar contra Dualín. No es nada solo pelear, después de todo, también dijiste que era para despertar a Dualín, en nombre de un compañero. Lo que dijo su C en el acantilado de Picking Stars. King obviamente recordó todo y lo usó directamente en este momento. Tratando de refutar a su C. Pero si las cosas han llegado a un punto en el que tienes que matar a Dualín. Esta mujer realmente aprendió a usar mis palabras. ¿Me vas a amordazar? Sus dedos chasquearon suavemente sobre la frente del otro. Su C miró a su esposa y dijo enojado. ¿Puedes hacerlo? Yo, mirando a su C, que está cerca. Las palabras resonando en su mente la hicieron estancarse por un momento. King respiró hondo y reaccionó rápidamente. Una mirada muy seria apareció en su rostro. Puede. Es absolutamente imposible para mí poner a hacer en peligro debido al honor que guardan los cuatro vientos. Así que estoy dispuesto a hacerte infeliz. Su C dijo con una sonrisa. Un aire de extrema confianza impregnaba su cuerpo. Parece estar lleno de un poder infeccioso inexplicable, que puede hacer que la gente lo sienta. Una sensación de seguridad que no se puede describir con palabras. Si Jin va en contra de sus creencias y hace algo que la hará infeliz por mi seguridad, entonces yo tampoco seré feliz. Su C dijo con seriedad y notó que había otras personas en la habitación. Algunos impotentes suspiraron. Luego, usando una forma de boca que King pudiera entender, habló en voz baja. Después de todo yo, mi favorito es el piano. No puedo soportar hacer infeliz a King. Bien, al ver el rostro de su esposa gradualmente enrojecer. Su C no pudo evitar sonreír, sosteniendo la mano del oponente con un poco de fuerza. En resumen, no me permitiré tener ningún accidente. Definitivamente llegaré a tiempo a casa para cocinar para ti, así que es como cuando fui al valle de Dadaupa a buscar Dragon Tears. Esta vez, por favor, también el jefe del regimiento, confíe en mí en todos los aspectos. Sé que sé. Mirando los ojos serios de su C. King finalmente asintió. Entonces, debes volver sano y salvo. Si dices la próxima vez ahora, definitivamente serás regañado, ¿verdad? De repente, pensando en esto, su C no pudo evitar rascarse la cabeza. Promesa muy solemne. Deber. P.D. ¿Hay algún pato que se suscriba automáticamente? Los viejos lectores me conocen, y no hay absolutamente ninguna escapatoria. Así que puede estar seguro de suscribirse automáticamente. Capítulo 71 Gerge, no esperaba volver a estar con la maestra Suze, y la maestra Diluc, ahora no habrá absolutamente ningún problema. Cerca de las ruinas de Fenglong, Paimon se balanceó y flotó en el aire, mirando a las dos figuras que caminaban frente a él, su linda carita estaba llena de confianza. Parece ser tranquilizador. Por supuesto, la pequeña Paimon recordaba muy claramente el asunto de Piquín Starkliff. Aunque la cabeza de King no se unió esta vez. Pero el problema es que fue Suze, quien ahuyentó a Duarín y derrotó al mago del abismo al principio. En este caso, mientras esté con Lord Diluc. A otros realmente no les importa. No subestimes a Duarín. Detrás de él, Barbatos miró con nostalgia el paisaje a su alrededor que estaba enterrado profundamente en su memoria, al escuchar las palabras incomparablemente relajadas de Paimon, no pudo evitar recordárselo. Aunque no tengo dudas sobre la fuerza del maestro Suze. Pero en ese momento, Duarín se vio afectado por el poder del abismo, por lo que su fuerza no mostró mucho, especialmente cuando Duarín estaba en las ruinas de Fenglong, tenía una bonificación especial. Así que este viaje no fue tan fácil como pensaba. De hecho, por la fuerza de Suze. Barbatos no es demasiado insondable en su corazón. Aunque superar al yo actual es una cuestión de rutina, pero si observa las habilidades utilizadas en Starza y ya en ese momento, no es demasiado fuerte para ser inigualable. Al menos en estado normal, Duarín puede resistir un ataque de rayos y luego levantar la mano para completar el contraataque. En este caso, el campo de batalla todavía está en las ruinas de Fenglong, si quieres decir que Suze puede ganar el 100%, obviamente no es tan fácil. Bonificación especial. Escuche las palabras clave en él. Tilud frunció el ceño y pareció desconcertado. Sí, porque el elemento viento de las ruinas de Fenglong es demasiado activo. El fuerte viento oculto en las nupes en el cielo también es muy adecuado para que Duarín luche. Además, con la secta del abismo detrás, es muy problemático lidiar con eso, no sé cuánto se recuperó Duarín después de un día. Después de despertar, la fuerza de Duarín ha estado en estado de recuperación porque está luchando contra la sangre venenosa. Aunque el mago del abismo intentó profundizar la maldición por medios, pero como uno de los guardianes de los cuatro vientos, el antiguo sirviente del dios del viento barbatos. Con la ayuda de la energía eólica que sobró, Duarín obviamente no se rindió tan fácilmente. Hasta ayer después de recoger el acantilado de estrellas, la conciencia de Duarín de proteger a Mond fue completamente derrotada por el poder del abismo que quería destruirlo todo. En este caso, aproveche el esfuerzo de la noche a la mañana. No sé cuánta fuerza ha recuperado el oponente. Tú no eres el dios del viento. Si la actividad del elemento viento es útil para Duarín, ¿no debería tener también un efecto adicional para ti? La pequeña Paimon expresó dudas y miró a barbatos confundida. ¿No hay ninguna fuerza que no haya mejorado? Por supuesto que no, soy el dios del viento, si el elemento viento es demasiado fuerte, también tendrá un gran efecto en mí. Barbatos levantó la cabeza con orgullo. Ante la provocación de Paimon, no estaba dispuesto a lanzar una refutación. Pej. Suce lanzó una oración con indiferencia. Después de unos segundos, obtuve la respuesta de Barbatos. ¿Podemos ir más rápido? ¿O puedes usar el elemento viento aquí para formar un campo de viento que te permita volar? No. Así que esta vez vine a las ruinas de Fenglón. En términos de fuerza, realmente no puede ser de ninguna ayuda. Apartó la mirada de Barbatos. Suce no se molestó en prestar atención a su expresión avergonzada y suspiró impotente. Aunque ha sido más de una vez, aprendí que este dios del viento es realmente sorprendentemente débil. Pero aún así, escuché que Barbatos, incluso en un lugar con un fuerte elemento de viento, solo puede desempeñar este papel auxiliar, y no ayuda mucho en el combate. Suce todavía sentía un poco de dolor de cabeza. ¿Parque eólico o algo? El elemento viento es tan fuerte, básicamente saltando y abriendo las alas del viento puede volar. En cuanto a caminar rápido, si no es porque tienes que cuidar a los demás. Con la velocidad de Suce, ya había llegado a las ruinas de Fenglón e incluso podría haber peleado con Dualin. Se puede decir que en la actualidad, Barbatos puede desempeñar un papel por sí mismo, casi no mucho. Entonces aquí viene la pregunta. ¿Tal dios, para qué lo quieres? De lo contrario, cambie a alguien para que sea el Fengxen nuevamente. ¿Qué tal hacer de Kim Lai el dios del viento? Este terrible pensamiento de repente pasó por mi mente. ¿Oye? Como si hubiera notado algo, Barbatos, que acababa de explicarlo, se sorprendió de repente y casi instintivamente miró a Suce en la distancia. Aunque desde su perspectiva, Suce realmente estaba haciendo algo en este momento, solo estaba en camino. Cero. Pero no sé por qué, mirando a Suce en la distancia. Una premonición siniestra apareció de repente en el corazón de Barbatos. Ese tipo de hace un momento, ¿realmente pensó algo extraño? Como dios, Nobel Crack le trae esta novela, si la está escuchando en otro canal con esta marca, significa que la descargaron y la subieron sin ningún esfuerzo. Genshin Impact. Mi esposa es la cabeza de Kim capítulo 72 autor. El más fuerte y el más guapo. Aunque debido a que no controlaba mucho a Mond, su poder divino cayó locamente, incluso hasta el punto en que ni siquiera pudo vencer a Wuxian. Pero la intuición obviamente sigue viva. Solo sentí ese momento. Suce estaba repentinamente lleno de peligro. Algo está mal. Barbatos sonrió torpemente. Por primera vez en su vida, tenía un extraño deseo de poder. De lo contrario, debería hacer algo serio y acumular poder divino, ¿verdad? Parece que debería ser esto. Justo cuando Barbatos estaba pensando. Se detuvo y miró la barrera contra tormentas no muy lejos. Suce habló de repente. Ahora mismo, no muy lejos, el final del camino áspero. Una barrera contra tormentas de color cian oscuro como una cortina de luz, que muestra la actitud de una cubierta de vidrio, con una barra horizontal frente a todos. Viento aullador, acompañado de polvo y arena enrollados desde el suelo. Loco rampante en esta área. ¿Esta, es esta la entrada a las ruinas de Fenglong? Curiosidad por acercarme. Antes de que la voz cayera, una tormenta aterradora golpeó repentinamente. Era como si el cielo se desgarrara y envolviera directamente a Little Paimon. Obviamente estaba un poco más cerca. Pero el bautismo de los fuertes vientos sufridos aumentó repentinamente decenas de veces. ¡Guau! La pequeña Paimon entró en pánico y rápidamente llamó a bailar, pero tan pronto como salió el sonido, la tormenta lo destrozó y no pudo detenerse por un segundo. Hasta que la reacción del fluorescente a su lado fue extremadamente rápida, rápidamente lo retiró unos centímetros, cuando salió del alcance de la barrera, el entorno inmediatamente volvió al mundo normal. Está bien, qué barrera tan aterradora. Pensando en la escena justo ahora con temores persistentes, el pequeño Paimon se palmeó el pecho y todavía había pánico en su rostro. Casi muero. Oye, este es un muro alto construido por un tirano con la ayuda del poder de las ruinas del dragón del viento. Claro que da miedo. Barbatos extendió las manos y sonrió, al ver que nadie cooperaba con él para responder, tosió un poco torpemente. Solo entonces habló. Pero no importa, el método de crack o algo así, todavía lo tengo. Capítulo 72. Si hay una manera de resolverlo, es hora de hacerlo. Escuche a Barbatos decir esto con confianza. Suce miró impotente y se quejó enojado. De hecho, también hay una manera para que Suce resuelva la barrera de la tormenta. En teoría, siempre que el grado de producción de energía sea lo suficientemente grande. Interrumpiendo el elemento viento directamente, activando a la fuerza el pulso elemental. Básicamente, la barrera contra tormentas se puede resolver. Pero el problema es, de esta manera. El impacto fue demasiado grande. Después de todo, si se activa un pulso elemental, es el equivalente a encender una llama dentro de la pólvora. Me temo que todas las ruinas de Fenglong tendrán una explosión sin precedentes en el acto. En este caso, Suce lo pensó detenidamente. Mejor no hacerlo. Después de todo, el lugar de las ruinas de Fenglong, el 43 de junio, también es uno de los lugares famosos de Mond. Si Barbatos, el dios del viento, puede resolverlo. Eso todavía depende de él para manejar. Tos, no tengas tanta prisa. Entonces voy a empezar ahora. Escuché la insistencia de Suce. Barbatos finalmente dejó de decir tonterías y caminó rápidamente hacia la barrera contra tormentas. Es diferente de la pequeña Paimón de hace un momento. Como dios del viento, Barbatos tiene una defensa contra estos elementos del viento. Obviamente tiene un cierto efecto inmunológico. Mirando la barrera familiar frente a él, Barbatos naturalmente sacó un xilófono. Aunque solo se usa un xilófono ordinario, es más que suficiente para romper esta barrera. Pero, viajero, algo salió corriendo detrás de ti. ¿Eh? El aviso que sonó repentinamente hizo que la pequeña Paimón obviamente se quedara atónita por un momento. Luego, inconscientemente, miró hacia atrás. Guau. Casi al mismo tiempo, pertenece al grito único del pueblo Kyu-Kyu. De repente hubo un sonido no muy lejano. Bajo los ojos sospechosos de todos, apareció una figura a gran escala de personas Kyu-Kyu. Comenzó a reunirse aquí desde el camino que había recorrido antes. Ese enorme número obviamente ha alcanzado un nivel sorprendente. Mucha gente de Kyu-Kyu. Paimón se sorprendió en el acto. Pero pensé que, después de todo, estaban Suze y Diluc en la escena. El corazón originalmente inquieto se calmó mucho al instante. El tono fue un poco sospechoso por un tiempo. Es solo que no vimos nada cuando caminamos hacia allí hace un momento. ¿Por qué aparecen de repente tantas personas Kyu-Kyu? ¿Probablemente viniste aquí porque sentiste nuestra presencia? Suze extendió las manos, pero no se sorprendió. Normalmente, a la gente de Kyu-Kyu no le gustaría lugares con demasiado poder elemental como las ruinas de Fenglon. Especialmente esta área cercana a la barrera de la tormenta es el punto límite del caos elemental. Con el bajo coeficiente intelectual de la gente de Kyu-Kyu. Una vez que se encuentran, básicamente confían en el instinto para evitarlos. En otras palabras, ¿estas personas Kyu-Kyu son los fantasmas de la religión del abismo? La voz de Diluc se volvió fría. La espada gigante en su mano de repente estalló en un fuego deslumbrante. El rico elemento fuego se elevó instantáneamente en esta área. Mirando a la gente de Kyu-Kyu no muy lejos, estaba listo para atacar en cualquier momento. ¿Deberían ser ellos? Supuse que podríamos aparecer en el lado de las ruinas del dragón de viento, así que deja que estas personas de Kyu-Kyu vengan con anticipación. ¿Actúa como un centinela o algo así? Siento que no hay mago del abismo. Suce murmuró para sí mismo, sus ojos brillaron con interés. Pero no importa, que se enteren. Diluc y viajeros, deshagámonos de este grupo de personas Kyu-Kyu rápidamente, solo como un saludo a la religión del abismo cuando llegamos a las ruinas de Fenglun. Frente a la gente de Kyu-Kyu que ya se está acercando. Suce dijo con calma, la comisura de su boca se levantó en un ligero arco. De hecho, Suce que nunca tuvo miedo de algo como la religión del abismo. Sin mencionar los problemas que podría causarle. Probablemente porque es demasiado evasivo, es más difícil destruirlo, ¿verdad? No es lo mismo que esos tipos de Kyu-Kyu and the Falls. Los magos de Abyss religión básicamente se envían solos. Ser capaz de encontrar más de dos de una sola vez se considera suerte. Es como si cinco magos del abismo de hielo aparecieran al mismo tiempo en el acantilado de selección de estrellas no hace mucho tiempo. Esta es una alineación bastante lujosa. También le dio a Suce un golpe de una sola vez. En este caso, hay que decir que después de descubrir que Suce entró en las ruinas de Fenglun. Por lo tanto, la secta del abismo envió un mago del abismo a gran escala para tratar de estrangular a cero. Eso probablemente. Suce se despierta riendo cuando sueña, ¿verdad? Después de todo, Kyu no la acompañó cuando salió esta vez, ya que estaba peleando. Suce no necesita preocuparse en absoluto. Muy bien vamos. Tiluka sintió. Genshin Impact. Mi esposa es la cabeza de King capítulo 73 autor. El más fuerte y el más guapo. La gran espada en su mano estaba llena de fuego furioso, y cortó directamente a la multitud de Kyu-Kyu. Activa una fuerte recarga elemental de fuego. Yin lo siguió de cerca. Entre manos el fuerte elemento viento comenzó a extenderse. Al mismo tiempo que la gente cercana de Kyu-Kyu se siente atraída, aún más, las llamas que mostró Diluc se dirigieron hacia los alrededores en todas las direcciones. Se está extendiendo a un grado bastante aterrador. Espada de vórtice de viento. Ah. Las llamas cubrieron todo el camino, guiadas por el viento. Bloquea una escena como el purgatorio de la muerte. Ante choques elementales tan aterradores. La gente de Kyu-Kyu que estaba envuelta en él estalló en gritos en el acto. Apenas se encontraron en la cara. Bajo el impacto de la llama, rápidamente se convirtió en un montón de cenizas. Muy poderoso. ¿Es esta la combinación de fuego y viento? La pequeña Paimon parpadeó al ver esta escena. Frente a una manera tan eficiente de King Kyu-Kyu, no pude evitar dejar escapar un suspiro. Como guía. Hay algo especial en la combinación de diferentes elementos de Gotseyes para desatar poderes muy diferentes. La pequeña Paimon es naturalmente clara. Pero saber es saber, puedes ver el efecto de la combinación de diferentes elementos con tus propios ojos. Es la primera vez hasta ahora. Después de todo, el viento puede hacer un fuego. Solo un poco de Marte puede liberar energía inimaginable bajo la guía del viento. Suce sonrió levemente tranquilamente. Oh, pero, ¿por qué el maestro Suce todavía está aquí? No debería estar aquí para ayudar a pelear. Se volvió para mirar a Suce a su lado. Paimon parecía sospechoso y su tono era muy desconcertado. Porque me quedo para proteger a Barbatos. Suce no diría el hecho de que era demasiado perezoso para actuar porque el enemigo era demasiado débil. Con todo, no importa. Parece que la batalla ha terminado por completo. Capítulo 73. ¿Eh? Efectivamente, casi tan pronto como cayeron las palabras de Suce. La batalla no muy lejana también disminuyó gradualmente. Aunque la cantidad de personas de Kyu Kyu que vinieron a atacar fue bastante grande. Tampoco faltan matones chum, pero bajo el entrecruzamiento de fuego y viento. Después de resistir por un momento, todos fueron golpeados hasta convertirse en un montón de cenizas. Mirando la batalla que se resolvió tan fácilmente. Incluso Iying no pudo evitar mostrar una expresión ligeramente sorprendida. Obviamente no esperaba que esto sucediera. Entonces, ¿todas esas personas Kyu Kyu son tan débiles? La expresión de Iying estaba llena de sorpresa y era muy fácil lidiar con una cantidad tan grande de enemigos. Es la primera vez. Porque la combinación de viento y fuego puede crear un efecto de difusión. Deje que el daño originalmente decente se convierta en una situación en la que uno más uno es mayor que dos. Ver a Iying caminando con una cara desconcertada. De todos modos, como no tenía nada que hacer, Suce simplemente explicó un saludo por cierto. Y excepto con fuego. De hecho, elementos como los truenos y el agua pueden causar efectos de difusión. Por supuesto, si es una roca, entonces no hay nada que puedas hacer. En el continente de Tibat, viento y roca son términos relativos. Un tipo especial de elemento. Pueden reaccionar con cualquier elemento. 06. Pero sin la ayuda de los otros cinco elementos, simplemente no pueden liberar el poder que les pertenece. La roca está bien. Si hay elementos adheridos al cuerpo del enemigo, al menos se puede formar una reacción de cristalización. Es equivalente a agregar una versión debilitada del Abismagesh y Elda a sí mismo. Pero si el viento es, piensa en la situación en la que no hay reacción elemental y deja que se propague. El daño se puede describir como bastante conmovedor, ¿verdad? Eso sí, si la calidad cambia el nivel de Dwarin, será otro asunto. Ya veo. De hecho, le tomó solo unos meses despertar. Por el poder de los elementos en el continente de Tibat. Yin también es medio entendido, y realmente no sé si pueden tener un efecto tan grande el uno en el otro. Mira la escena justo ahora. Simplemente combinándolo con la llama de Diluc, se tratará el daño de la espada del vórtice de viento. Al menos triplicado. Esta es una evolución bastante aterradora. Hum, ya sea para enseñarle a hacerlo sin que nadie la ayude. ¿Qué tal si creas un elemento de fuego tú mismo para crear un efecto de difusión? Al ver la expresión impactante en su rostro como si hubiera descubierto un nuevo continente. Su zen no pudo evitar tener este pensamiento en su corazón. Sin embargo, después de mirar las ruinas de Fenglong detrás de él, después de pensar por un momento, decidió olvidarlo. Hablemos de eso más tarde. Bien. Tomó menos de un momento para que la gente de Kyu Kyu fuera aniquilada. Con el sonido del rostro orgulloso de Barbatos, la barrera que originalmente envolvía todas las ruinas del dragón de viento. Una gran área fue vaciada a la fuerza a casi una velocidad visible a simple vista. Guardando el chilófono, Barbatos dio un paso atrás. Hay un toque de orgullo que refleja el efecto. Mira, dije que la mera barrera del viento es para mí. No hay ningún problema. Parece que está despejado, mirando claramente perdido el camino perturbado por la tormenta. Su cea sintió pensativamente, ignorando la actuación de Barbatos. Parece que todavía tienes un papel en la venta de canciones. Afortunadamente, Paimon vio la dificultad de la otra parte. Después de pensarlo, finalmente decidí elogiarlo. Oye, se otorgan premios. Entonces, ¿continuamos? Bueno, vamos. Su cea sintió. El hecho de que acabamos con la gente de Kyu Kyu en este momento debería haber sido notado por Avis Religión. Aunque no me importan esos tipos, pero ten cuidado. No te dejes atacar. A la criatura del mago del abismo le gusta apuñalar a la gente Jin en secreto. Se puede decir que Su cea no está muy familiarizada con este asunto. Aunque cada vez que las personas Jin, simplemente se descubrirán. Pero esto no puede cambiar los hábitos físicos del otro. Para evitar que los viajeros aflojen por la exagerada actuación de ayer en el acantilado de las estrellas. Su cea decidió que sería mejor recordar una cosa más. Entendido maestro Su cea. ¿Está seguro? ¿Oye? Con la voz cayendo. Camine por el camino que conduce a las ruinas de Fenglund. Todos cayeron en un estado de silencio uno tras otro y miraron a su alrededor con vigilancia. En este punto, junto con el paso a través de la barrera de tormentas. El paisaje circundante ha comenzado a cambiar gradualmente. El camino originalmente plano había desaparecido hacía mucho tiempo, reemplazado por un lugar. Una escena como ruinas. Henshin Impact. Mi esposa es la cabeza de King capítulo 74 autor. El más fuerte y el más guapo. El suelo estaba cubierto de malas hierbas y mezclado con escombros desconocidos. Parece ser un remanente del derrumbe del edificio. El cielo se volvió extraordinariamente somnoliento, bajo la interferencia del ya fuerte elemento viento. Aún más sombrío. Incluso la temperatura bajó significativamente un nivel. ¿Son estas las ruinas de Fenglund? La vista es realmente espectacular. Mirando el entorno circundante como ruinas. El pequeño Paimon no pudo evitar murmurar para sí mismo, su tono lleno de sorpresa. Después de entrar al interior de las ruinas de Fenglund. Lo que apareció frente a él en este momento fue una escena bastante impactante. Un enorme parabrisas Xi'an cayó verticalmente del cielo. Desde el interior, parece una cascada impenetrable. Divide el mundo completamente en dos lados. Los vientos aulladores están acompañados por un poder elemental violento, llenando todos los rincones de esta tierra. Junto con esos edificios en ruinas que se pueden ver en todas partes. Incluso si ya está en ruinas, todavía puede sentir vagamente el viejo Monk de hace mil años. ¡Qué majestuoso! Por supuesto, esta es una ciudad construida por el propio tirano. Aunque bloqueó el viento y la nieve para la gente aquí, también aprisionó su libertad. Mira al cielo, en un entorno tan cerrado, incluso si hay viento, se sentirá aburrido, ¿verdad? Barbatos explicó en voz alta a su lado. La cortina de ahí decían no solo corta todo. Incluso el sol estaba cortado, e incluso el cielo estaba un poco borroso. Buscando. Aunque está lejos del borde del parabrisas, todavía hay una distancia extremadamente grande. Pero aún así, todavía se puede sentir. Un sentimiento extremadamente fuerte de depresión que no se puede describir con palabras. Como si este lugar no fuera una ciudad. Pero un... Una prisión que nunca podrá ser liberada. De hecho, no es de extrañar que los tiranos sean derrocados. Paimon dijo con una cara osca. Incluso con su pequeño tamaño, se siente deprimente aquí. Tos, sobre el tirano, si estás interesado, puedo hacer una actuación especial más tarde. Pero consideremos dónde está Duarín ahora. Barbatos retomó el tema. Mirando a su C, que estaba mirando el entorno, continuó. En primer lugar, tenemos que ingresar al centro real de las ruinas de Fenglón. Donde se pueden encontrar rastros de Duarín. Eso es, esa cúpula. Capítulo 74. Siguiendo la dirección de Barbatos, todos pueden ver claramente. A poca distancia, un edificio antiguo envuelto en una tormenta muestra una postura extremadamente tenaz, de pie al final del puente. Incluso en todas las ruinas de Fenglón, este edificio es extremadamente llamativo, por lo que es imposible ignorarlo. Aquí es donde vivían los tiranos en el pasado, ¿verdad? Así es, es el lugar donde una vez vivió el tirano, esta es la historia que Mongeauven el rey de la Torre Gale y el rey lobo del viento del norte contó. Barbatos asintió afirmativamente, y mientras hablaba, ya se había acercado con todos. Después de un tiempo, frente al final de la galería del puente, la barrera contra tormentas los bloquea. La pequeña Paimon parpadeó, luciendo extremadamente perpleja. ¿Eh, no hay manera? Parece que no hay camino. Pensé que este camino conduciría a la torre. Barbatos murmuró. Parecía que notó los rayos de luz que otras personas le arrojaron y rápidamente lo explicó. En realidad, no debería haber pasajes al lado de la torre. Solíamos entrar por la entrada inferior. Vi algunos puentes más aquí hace un momento, y pensé que conducirían directamente a la torre, no esperaba estar bloqueado afuera. Cuando llegó a esto, el propio Barbatos miró a su alrededor con algunas dudas, obviamente sin entender. Pero, de nuevo, ¿de dónde vienen estos caminos? Si se dice que los pilares circundantes cayeron naturalmente, entonces la caída es demasiada coincidencia. ¿Eh? ¿El camino bajo nuestros pies no existía originalmente? Al ver la conexión similar a un puente con la torre y el terreno extremadamente alto, la pequeña Paimon pensó por un momento. La linda carita inmediatamente mostró una presunción irresistible. ¿Será que... son estas cosas que hizo Duarín? No pienses en el hecho de que Duarín usa volar. ¿Es necesario sacar este tipo de cosas? Se encontró que el tema gradualmente comenzó a desviarse del objetivo. Suce suspiró y solo pudo explicar un poco. Ayúdalos a tirar del objetivo hacia atrás. Este es el trabajo de un aventurero llamado Alice. Este aventurero una vez entró con éxito en las ruinas de Fenglón, para facilitar la posterior exploración de la torre. Solo volamos algunos corredores para formar el puente por el que estamos caminando ahora, y de acuerdo con lo que dijo el tipo, esto también hará que las ruinas del dragón de viento se vean más como un sitio histórico. Aunque al menos en lo que respecta a Suce, es completamente imposible ver cuánto ayudarán estos corredores bombardeados al llamado olor a sitios históricos. ¿Alicia? Tiluk se quedó atónito, sintiendo que el nombre le resultaba un poco familiar. ¿Em? ¿Es Mama Kelly, la mujer a la que le gusta jugar con las explosiones, te acuerdas de eso? Suce lo pensó y probablemente hizo esa descripción. Tiluk, que todavía dudaba, inmediatamente reveló sus ojos. Fue ella, esa historia de Mond. La primera mujer extraña en atacar Fruitwineley con una bomba solo para pescar algunos peces para comer. Aunque Tiluk no la conocía. Sin embargo, tales equipos llamativos, incluso las personas que no están familiarizadas con él. También escuché el nombre del otro. Vale la pena mencionar que la segunda persona en Freir Pescado en Fruitwineley que es Kelly. Así que en este sentido. Estos dos, realmente merece ser una familia. Resulta que fue un bombardeo hecho por el hombre. Después de escuchar la explicación simple de Suce, Barbatos mostró una mirada clara. Simplemente a juzgar por la situación actual, obviamente todavía falló, ¿verdad? La pequeña Paimón señaló la barrera contra tormentas no muy lejos. Aunque el puente conduce a la torre, pero hay algo que lo bloquea, todavía no podemos entrar. No, ella tuvo éxito. Suce negó con la cabeza. ¿Eh? Los ojos de la pequeña Paimón de repente se llenaron de perplejidad. Aunque el maestro Suce realmente no necesita preocuparse por su fuerza, sus ojos deberían ser correctos. ¿Realmente no hay forma frente a él? Porque la función original de este corredor es dejarnos venir aquí. En cuanto a la forma real de entrar, debería ser desde el cielo. ¿Cielo? Parpadeó con sospecha. La pequeña Paimón miró la torre y pronto encontró algo. Parece que hay un agujero en el techo de la torre, ¿de dónde es? De hecho, es posible, si vuelas desde el cielo, puedes evitar la barrera de la tormenta. ¿Es sólo este agujero? La forma de entrar no es problema. Pero mirando no muy lejos, había un agujero en el techo. Barbatos siempre sintió que algo andaba mal. Uh, esto parece haber explotado también, ¿verdad? Tenga confianza, elimine las dos palabras que parecen estar allí. Fue volado por ella. Suce e Iris están relativamente familiarizados entre sí. Frente al impacto de este arte de explosión familiar, puede reconocerlo de un vistazo. Barbatos no pudo evitar caer en el silencio. Como antiguo espíritu del viento, Barbatos nació aquí. Aunque el viejo Mond le trajo recuerdos imborrables y dolorosos. Pero pase lo que pase, considera este lugar como su ciudad natal. Eso no es absolutamente ningún problema. Y ahora, Genshin Impact, mi esposa es la cabeza de King capítulo 75 autor, el más fuerte y el más guapo. Mirando las ruinas de Fenglong que una vez vivieron e incluso pueden describirse como ruinas. Simplemente fue volado sin ningún respeto. Para ser justos, por un tiempo. El corazón de Barbatos puede describirse como extremadamente complicado. ¿Aventureros, no protegen todos las ruinas? ¿Por qué todavía hay tal cosa? Tal vez cuando se convirtió en aventurera, aún no había aprendido a proteger las ruinas. Su, Wang es bueno, C pensó por un momento. En este caso, esa parece ser la única explicación. De todos modos, no prestes atención a estos detalles. Entonces Barbatos, abre el parque eólico y tráenos. Hora de encontrar a Duarín. Hay semillas de viento por todas partes en las ruinas del dragón de viento. Es solo que, dado que Barbatos, el dios del viento, está presente, obviamente no hay necesidad de perder el tiempo y recolectar semillas de viento. De acuerdo, suspiró impotente. Aunque es un poco extraño que las ruinas del dragón de viento hayan volado así. Sin embargo, la prioridad inmediata es obviamente el punto más importante de la cosa Duarín. Así que levantó la mano. El elemento viento se condensó en silencio. Un poderoso campo de viento se condensó repentinamente al final del corredor. Un violento huracán golpeó. Entonces entremos. Todos. Capítulo 75. Parece que solo puede llegar hasta cierto punto. Sí, parece que solo puede llegar hasta cierto punto. Con la ayuda del campo de viento, el grupo entró rápidamente en la torre. La posición más alta, el pequeño Paimen dijo con pesar. Barbatos a su lado lo repetía. Frente a la escena ligeramente silenciosa a su alrededor, obviamente sintió dolor de cabeza. En teoría, deberías estar mirando en la dirección correcta. Aunque nada es visible a simple vista. Pero por el poder de Dios. Barbatos todavía puede sentir algunos rastros que nadie más puede sentir. Está claro que Duarín definitivamente está aquí. Pero el problema es, frente a la parte superior desolada de la torre, a excepción de las ruinas. No hay casi nada alrededor. Barbatos estaba un poco deprimido. Aunque parece que no hay a dónde ir. Pero me parece sentir un sello que pertenece a los tiempos antiguos. ¿Podría ser por este sello que Duarín estaba escondido? Podía sentir el aura tenue flotando alrededor. Barbatos murmuró para sí mismo, Weiwei hizo un juicio. ¿Sello? ¿Es esto de lo que estás hablando? El área de las ruinas de Fenglund. Obviamente, es mucho más amplio que el que tenía su C en el juego anterior. Escucha la voz sospechosa de Barbatos. Su C buscó por un tiempo y rápidamente encontró algo. Levanta la mano un poco. La fuerte energía se convirtió en una ráfaga de viento y la arrancó. Volcar directamente los escombros acumulados por completo. ¿Eh? Próximo segundo. Un dispositivo que parecía una especie de círculo mágico apareció frente a todos en un instante. La superficie emite un brillo azul opaco. En el pilar más central hay una piedra grabada con una peculiar marca. Parece simbolizar algún significado misterioso. Om. Como si hubiera algún tipo de resonancia. Como el dispositivo de sellado fue encontrado por su C. El aliento de foca que existe en el aire se vuelve más intenso en este momento. Note el cambio aquí. Tiluk y los demás no pudieron evitar caminar al lado de su C. Frente a los dispositivos frente a él, mostró una expresión pensativa. Realmente es una foca. Barbatos parecía feliz. Después de ver este dispositivo, lo entendí casi de inmediato. ¿Dónde se esconde exactamente Duarín? Si no me equivoco, basándome en lo que he aprendido sobre arqueología. Esto parece ser un mecanismo de guía de luz. Párese frente al dispositivo de sellado. Frente a la marca ligeramente familiar frente a él, Tiluk murmuró para sí mismo. Algo fue claramente recordado en su mente. Mecanismo de guía de luz. Uno de los sellos antiguos, la forma de romperlo es recolectar todas las partes y volver a instalarlas en el órgano. Su C. abrió la boca para responder por Little Paimon y In. Sus ojos miraron a su alrededor por un rato, y pronto estuvo en un rincón del suelo. Encontré un objeto triangular enterrado en las profundidades. Luego agitó la mano y los escombros que la cubrían se hicieron añicos de inmediato. Deja que esa pieza vuele directamente a tu mano. Aunque han pasado miles de años. Pero aún así, el tenue resplandor que lo cubría. También simboliza que el artículo todavía tiene su valor de existencia. ¿Promesa? Eso es todo. Está bien, tan rápido. Solo unas pocas palabras y unas pocas palabras de las que hablar. Encontró con éxito el mecanismo, e incluso casi completó la grieta. Paimon no pudo evitar que le creciera la boca. Incluso In junto a él mostró una leve mirada de sorpresa. Obviamente no esperaba que todo saliera tan bien. ¿Rápido? Está bien, después de todo, es solo el comienzo. Cuando se trata de esto. Su C. caminó hacia el frente. Simplemente ponga las piezas que acaba de recibir en sus manos. Alinee la ranura en el mecanismo y presiónelo. Con el ajuste perfecto entre las partes y el mecanismo, todo el suelo de repente comenzó a temblar violentamente. Los círculos de energía se convirtieron en descargas y se extendieron por todas partes. La torre, que originalmente estaba tan deteriorada que parecía un edificio abandonado, de repente aparecieron cuatro anillos brillantes que cubrían la torre. Bajo el impacto del mecanismo de guía de luz. Uno de los cuatro anillos de resplandor se hizo añicos en el acto. Convertido en innumerables fragmentos, como plumas azules dispersas. Desapareció rápidamente. Éxito, éxito. Mirando el anillo roto, el rostro de Paimón no pudo evitar mostrar alegría. No, es solo el comienzo. Su C. sacudió la cabeza con impotencia. El mecanismo de guía de luz es en realidad un tipo de mecanismo de enclavamiento. Generalmente no existirá solo, solo rompe uno de ellos. Activará todos los demás mecanismos de guía de luz en el área. Siente el débil aliento que poco a poco pasó de las ruinas. Cuando la voz cayó, su C. pudo verlo claramente. En este momento en las ruinas de Fenglon. Genshin Impact. Mi esposa es la cabeza de King capítulo 76 autor. El más fuerte y el más guapo. Tres instalaciones casi idénticas, emitiendo silenciosamente una luz parpadeante. Lleva el aliento de la foca al siguiente nivel. No solo su C., sino también la pequeña Paimón que sospechaba. Aparentemente sintieron el aura que se aproximaba. Sus ojos miraron rápidamente fuera de la torre, aprovechando la ventaja condescendiente. La ubicación del mecanismo de guía de luz se bloqueó rápidamente. Realmente ha aparecido un nuevo mecanismo. El maestro Su C. sabe muchas cosas. Parpadeando, miró el dispositivo del mecanismo de guía de luz que destellaba como un recordatorio en las ruinas. Paimón no pudo evitar suspirar, obviamente un poco sorprendida. Gracias a su líder de piano por esto. Su C. se encogió de hombros con impotencia. Después de todo, a menudo tengo que recoger a Kim para ir a casa después de salir del trabajo, pero siempre hay momentos en los que ella trabaja horas extras. Bajo estas circunstancias, para no caer en una situación aburrida y aturdida. Su C. también solía ir a la biblioteca de al lado para pedirle prestados algunos libros a Lisa. Con el tiempo, todo tipo de conocimiento extraño. Realmente dominado mucho. Aunque no sé si los métodos utilizados por Avis religión son los únicos. Pero antes de pensar en eso, resolvamos primero el mecanismo de la guía de luz. Entonces, estoy a cargo del que está en el extremo izquierdo. Tiluca sintió con indiferencia. La voz cayó, y las alas del cielo se desplegaron directamente. Voló hacia el mecanismo de guía de luz predeterminado. Oye el señor Tiluca está realmente impaciente. En ese caso, estaré a cargo del mecanismo de guía de luz en el medio. Dejaré que el viajero y el señor Suce resuelvan el resto juntos, no hay problema, ¿verdad? Puedo hacerlo solo. Suce agitó su mano, obviamente no necesitaba ayuda. Er, aunque eso es lo que dice. Sin embargo, la religión del abismo puede aparecer en cualquier lugar y en cualquier momento después de todo. Por seguridad, es mejor no estar demasiado disperso. Wendy respondió a la ligera. Puedo encargarme del señor Tiluca. Después de todo, el lugar donde el elemento viento está activo es mi escenario, por lo que los viajeros deben formar equipo con el señor Suce. También. Piensa por un momento. Aunque realmente no necesito tener miedo de la iglesia del abismo. Pero si Ijin estuviera solo, sería demasiado peligroso. Así que. Hizo un gesto con la mano y tomó una decisión en su corazón. Suce desplegó las alas del cielo y voló directamente hacia los mecanismos de guía de luz restantes. Ijin y yo, vamos. Capítulo 76 Pronto, después de un periodo de planeo, Suce y Ijin aterrizaron en el suelo al mismo tiempo. Miró el mecanismo familiar frente a él. Ijin reflexionó por un momento y luego sintió que algo andaba mal. ¿Cómo se compara con el anterior? No hay luz en el mecanismo de guía de luz aquí. Solo faltaba una parte del mecanismo de la torre antes, por lo que dos tercios ya estaban iluminados tan pronto como lo encontré. Suce señaló las tres ranuras debajo del mecanismo y explicó casualmente. En cuanto al mecanismo aquí, no hay una sola pieza instalada, por lo que no hay brillo en la matriz de sellos es normal. En circunstancias normales, el mecanismo de guía de luz requiere tres partes. Para activarse por completo. Cada vez que recoges una pieza, puedes encender un tercio de la luz. Es decir, esta vez, necesitamos recolectar tres partes para activar el mecanismo aquí. Se siente tan difícil. Paimon suspiró. De repente, la expresión energética original desapareció por completo. En su lugar estaba una pequeña Paimon muy decadente. Es una molestia recoger piezas o algo así. Es mejor si estás afuera. Aunque todavía tienes que encontrar cosas, el paisaje en el área de Mondes es realmente bueno. Junto con las aventuras en la naturaleza, se pueden prever muchas cosas interesantes. Por lo tanto, siguiendo a Iying, Paimon no tiene ninguna opinión. Pero si está en un lugar como las ruinas de Fenglong. Siempre siento que el ambiente aquí es terrible. No importa lo aterrador que seas, no planes ayudar. Escucha el gemido apático de la pequeña Paimon. Iying suspiró impotente y abrazó a Paimon directamente en sus brazos. Frotándose la cabeza con las manos, dijo enojada. Jeje. Eso es porque los brazos de Iying son realmente cómodos y seguros. No le importaba en absoluto que Iying estuviera frotando su cabeza como una mascota. Iying estaba tan aliviada que se escondió entre sus brazos y se frotó la cara. Como guía, mi trabajo es ayudar a localizar piezas y predecir el peligro. Así que recolectar algo solo puede ser resuelto por Iying. ¿Escondiéndote en tus brazos para encontrar partes? Suze miró a Little Paimon y escuchó estos comentarios. El tono está bastante mal. Tos-tos. Tengo mejor vista. Tosa suavemente dos veces. Paimon apartó la cara e hizo una defensa muy exagerada. No, no necesitas buscar piezas ni nada. Ni siquiera te molestes en hablar con ella. Se descubrió que la pequeña Paimon se escondía en sus brazos y era perezosa. Suze levantó la mano y la sacó del cálido abrazo de Iying. Luego tiró al aire. Las partes están dispersas, las he visto todas cuando bajé hace un momento. Así que tu tarea es seguirnos y recoger esas partes dispersas. ¿Entender? Eh. De repente fue lanzado por los aires. La figura de la pequeña Paimon se tambaleó por un momento y tardó mucho en volver al estado de vuelo normal. Escuche la tarea emitida por Suze. Inmediatamente, infló sus mejillas, obviamente sin planear trabajar en absoluto. Esas partes son pesadas. Mi cuerpo es tan pequeño que es difícil levantarlos, ¿verdad? Está bien, absolutamente puedes. Tocó la cabeza de Paimon. Mirando los ojos cariñosos detrás de ella, parecía querer hablar por ella. Suze suspiró impotente. Iying también, no mimes demasiado a la pequeña Paimon. Aunque este chico parece ser una mascota, déjala ayudar con algunas cosas, de lo contrario, si eres demasiado perezoso. Em, piénsalo, un guía que te sigue todo el día para comer y beber y tirártelo cuando tiene problemas, puedes soportarlo. Adorando a la pequeña Paimon, déjala holgazanear tranquilamente. Para Iying, se ha convertido en algo a lo que se ha acostumbrado gradualmente. Después de todo, desde que desperté, en este continente no acompañado de Tibat. Paimon es probablemente su primer amigo. Frente a esta guía con forma de mascota, con una carita linda e irresistible. Solo escucha la voz coqueta de Paimon escondida en sus brazos. El corazón de niña de Iying no pudo contenerse en absoluto. De todos modos, en el viaje antes de conocer a Paimon. Todo tipo de cosas problemáticas se hacen básicamente por uno mismo. Bajo estas circunstancias, no importa si Paimon es perezoso, ¿verdad? Hasta ahora, escuché a su C decir eso. Iying lo pensó cuidadosamente. Aunque este tipo de cosas todavía no importan, Paimon parece ser demasiado pausado. Henshin Impact, mi esposa es la cabeza de King capítulo 77 autor, el más fuerte y el más guapo. Cero, ¿de vez en cuando, no debería salir y ayudar? Mira las ruinas del dragón de viento de los alrededores. Especialmente en esta simple tarea de recolección, de hecho, no es adecuado ser demasiado perezoso. Entonces, Iying lo sintió levemente, de acuerdo con el comportamiento de su C. ¿Eh? En realidad estás en un frente unido con el maestro su C. HMM, veo los destellos del color olvidando amigos. Inesperadamente, Iying fue considerado un refugio seguro. Él estaría de acuerdo con lo que dijo su C. Paimon pisoteó sus pies en el aire. Su rostro estaba lleno de falta de voluntad, y obviamente no esperaba tener un día así. ¿Qué significa perder amigos? Rápidamente levantó la mano y tocó la frente de Paimon. De espaldas a su C, Iying de repente se puso nerviosa. Afortunadamente, la otra parte no vio su rostro ahora. De todos modos, ayúdame hoy. Si volvemos a Mondasí, iremos al cazador de ciervos a comprar pollo relleno de flores dulces para la cena. ¿De verdad? Al escuchar la comida, la pequeña Paimon estaba llena de energía. La linda carita está llena de anticipación. Por un momento, las comisuras de su boca parecieron estar babeando. Subconscientemente levantó la mano y se la limpió. Entonces, entonces es un trato. ¿Dónde están esas partes, maestro su C? Siento que puedo hacerlo de nuevo. Silbido, esta actitud cambió muy rápido. No esperaba que una simple comida fuera suficiente para convencer a este pequeño. Su C se frotó las cejas, no es esta persecución demasiado baja. Pero, dado que la otra parte está dispuesta a ayudar, por supuesto que no habrá opinión. Ante el apasionado voluntariado de Little Paimon. Su C caminó hacia las profundidades de las ruinas e inmediatamente dijo. Solo sígueme, esas tres partes están esparcidas en los pilares o paredes, solo para que puedas volar. Está bien que ayudes a recogerlo. Pede fuera de la copa de roca, finalmente fuera de la copa de roca. ¡Wow! Conmovido hasta las lágrimas, desde la apertura del servicio hasta el presente. La primera copa de roca de mi vida. Es viernes de celebrar. Ancho. Capítulo 77. Este es el último. Debería estar en la pared, búscalo. Durán. El cuerpo de limo suave se estrelló contra su mano. Bajo la increíble elasticidad, se recuperó directamente. Yin junto a él rápidamente siguió el ritmo. La espada larga en su mano bailó ligeramente y golpeó directamente el limo de agua. Fue cortado en un charco de líquido pegajoso en el acto. En las ruinas del dragón de viento, hay monstruos y limos. Aunque teóricamente, para lugares donde el poder de estos elementos es demasiado fuerte. Las personas Kyu Kyu que están más inclinadas al poder del abismo resistirán instintivamente. No cerca en absoluto. Pero es como la supervivencia del más apto. Después de que pasaron incontables años, la gente de Kyu Kyu que se quedó aquí se adaptó gradualmente al entorno de las ruinas de Fenglong y sobrevivió gradualmente. Sin embargo, cuando Suze estaba encogiendo las partes, el 47 de junio trajo algunos problemas. Pero, afortunadamente, Yin usó su espada para nivelar a la fuerza A. Mirando a Paimon, que volaba hacia la pared rota con un gran espíritu de lucha, estaba mirando con atención. Suze se estiró algo cómodamente. Weiwei suspira. Esto finalmente puede terminar con el aburrido proceso de recolección. El trabajo de coleccionar piezas es realmente aburrido. De hecho, al propio Suze tampoco le gustó mucho. Pero que Paimon venga a ayudar, no porque quiera ser flojo. Simplemente porque las partes están esparcidas en todo tipo de rincones extraños. En este caso, con el tamaño pequeño de Paimon. Es muy adecuado para la recogida de piezas. No sé qué está pasando con el señor Tiluki Wendy. Asegúrate de que no haya ningún peligro alrededor. Yin dejó escapar un suspiro de alivio, obviamente su fuerza física se había consumido hasta cierto punto. ¿A ellos? Déjeme ver. Al escuchar esta pregunta, Suze pensó por un momento. Se volvió para mirar la torre no muy lejos. Casi al mismo tiempo, el anillo de luz de tres capas que rodeaba la torre se hizo añicos a una velocidad visible. A simple vista, y se pudo sentir un ligero temblor incluso desde una gran distancia. Un momento después, una figura roja aprovechó el campo de viento cercano. Impresionante voló directamente a la torre. Bueno, Tiluki parece haber completado la misión. En cuanto a Wendy, me temo que es más o menos lo mismo. De esa manera podemos enfrentarnos cara a cara con Dualin en un rato. Mirando hacia atrás, Suze se dio la vuelta. Siéntete libre de explicárselo a Yin. Este, obviamente, no esperaba que la situación al otro lado de la torre se pudiera ver claramente desde una distancia tan larga. Frente a la gran barrera de tormenta azul frente a él. La carita delicada de Yin estaba atónita, y sus ojos claros estaban llenos de sorpresa. Señor Suze, ¿puede ver desde una distancia tan larga? Solo llámame Suze, no seas demasiado educado. Hizo un gesto con la mano, para un conocido. A Suze nunca le ha gustado que otros usen honoríficos. Mi vista siempre ha sido mejor. Se mejoró cuando viajé a otros mundos. Si el clima está despejado, incluso si estoy en la cima de la montaña detrás de King Ze Villaje, puedo ver las ruinas de Fenglón. ¿Dónde está King Ze Zwang? Parpadeando, por lo que dijo Suze. Yin obviamente no había oído hablar de eso en absoluto. En la zona de Lille, una villa con muy buen ambiente. ¿Desde dónde puedes ver las ruinas del dragón de viento? La simple explicación de Suze no atrajo la atención de Yin. Después de todo, como residente en el continente de Tíbat. No es extraño haber dejado Mondi para ir a otros países. Especialmente Lillue es un país vecino. Solamente, ¿puedes ver el paisaje en la distancia cuando miras a lo lejos? Yin murmuró para sí mismo, de repente pensando en algo. El estado de ánimo de repente se volvió pesado. Si lo miras desde la distancia. No sé, si puedo ver a mi hermano. Hermano. Suze retiró su mirada descuidada. Se cruzó de brazos y miró a la chica con el corazón apesadumbrado. No pudo evitar mostrar una leve sonrisa amable. Tal vez en este momento, ¿él también piensa eso? ¿De acuerdo? Al levantar la cabeza, se encontró con los ojos claros y brillantes de su C. Mirando la sonrisa que parece salir del corazón. Genshin Impact. Mi esposa es la cabeza de King capítulo 78 autor. El más fuerte y el más guapo. Parece tener un poder mágico inconcebible que calienta esa singularidad. Silenciosamente infectando a todos a su alrededor. El corazón pesado pareció disiparse gradualmente. Se convirtió en una ligereza como una pluma. Señor su C., al igual que extrañas a tu hermano, pienso en esta vez. También debería extrañar bastante a su hermana perdida. Algo indefensa, esta chica volvió a usar el título honorífico cero. Su C. sonrió levemente y dijo en voz baja. Quizás al pasar cierta montaña. También mira hacia la distancia con la luz de la anticipación extrema, con la esperanza de ver una figura vaga similar a su hermana en un lugar extremadamente distante en la distancia. Puede ser que esa mirada sea infructuosa, pero es como tu búsqueda sin rumbo en el continente Tibat. Mientras el camino por delante no haya terminado, siempre hay esperanza, ¿no es así? Al ver que las partes habían sido recolectadas con éxito, Paimon voló hacia él. Su C. caminó directamente hacia el otro lado. Mientras pasaba, lo pensé. Por cierto, palmeó el hombro de Ying. Lleno de aliento. Mientras sigas buscando, en algún lugar del mundo, te encontrarás con tu familia nuevamente. Entonces, viaja con esperanza. Vamos niña. Viajando con esperanza, yendo. La figura de Su C. brilló ante sus ojos. Mirando las montañas distantes, Ying respiró hondo. Sus ojos de repente brillaron con determinación. Comprendido. Señor Su C., gracias. HMMMM, solo ilumina a una chica que puede estar en un estado de confusión. Su C. agitó su mano a voluntad. En ese momento, Paimon ya había volado frente a él. Muy orgulloso de enviar las piezas en su mano. El pequeño Paimon levantó la cabeza, con el rostro lleno de alabanza. Entonces todas las partes están reunidas. Esta cosa está escondida en un rincón muy remoto. El pequeño Paimon la buscó durante mucho tiempo antes de encontrarla. Buen trabajo, trabajo duro. En términos de elogios, Su C. nunca ha sido tacaño. Muy gratificante, tocó la cabeza de Paimon. Jeje. Aunque es bastante agotador, no está mal poder completar la tarea. Al ser elogiada por Su C., Paimon sonrió ingenuamente. Su tono estaba lleno de orgullo. ¿Realmente te gusta una mascota de la casa halagada, o una mascota? La mente de Su C. de repente brilló con ese pensamiento. Por cierto, cuando recolecté partes hace un momento. También encontré algo extraño. En este momento, como si pensara en algo. Paimon agitó su mano y sacó un objeto condensado. Maestro Su C., ¿sabe qué es esto? Capítulo 78. ¿De acuerdo? ¿Qué, déjame ver? Al escuchar la voz cuestionadora de Paimon, fue porque la otra parte ayudó a recoger las partes hace un momento. A Su C. no le importaba ayudar a ser un pasador de tesoros. Inmediatamente después, apareció frente a Su C. Es un objeto que emana una luz azul claro, como una gota de agua. La superficie está grabada con un logotipo que representa el elemento del viento. La forma es como alas que están a punto de volar, emanando una cierta atmósfera única. Lleno de fluctuaciones elementales extremadamente fuertes. Esto es Feng Shengon. Miré casualmente y vi lo que Paimon sostenía en ambas manos. Su C. reconoció rápidamente lo que era. ¿Qué pasa con Feng Shengon? En este momento, Higin había relajado su corazón. Caminó hacia los dos. Escuché la pregunta perpleja de la pequeña Paimon. También miró a Su C. con ojos sospechosos. En pocas palabras, es el elemento viento el que finalmente se condensa en un cuerpo sólido después de un largo periodo de tiempo, ¿verdad? Este tipo de cosa generalmente solo aparece en el área de Mond, y es bastante raro. 06, incluso puede estar al lado del poder del dios del viento. Pero, ¿puedes estar al lado del poder de Feng Sheng? El pequeño Paimon de repente abrió mucho los ojos. Obviamente no esperaba escuchar tal respuesta. Sí, porque este tipo de elemento de viento fuerte condensado en sí mismo es muy raro. Si es barbatos, creo que debería tener una forma de motivarlo directamente. Su C. asintió para confirmar. Por supuesto, aunque es más precioso, no esperas vender este tipo de cosas. Si lo usa para resonar con la estatua del dios de los siete días, puede obtener algunas mejoras inesperadas, al menos aumentará un poco su fuerza física. Hablando de esto, me parece pensar en la última vez que fui al templo de los mil vientos. A la mitad de la montaña, no pude soportarlo. Su C. no pudo evitar mirarla. ¿Fuerza física? Al escuchar estas dos palabras, combinadas con la mirada repentina en los ojos de su C. Yin casi también pensó en la última vez que subió a la montaña. Su rostro de repente se avergonzó y apretó el cuello de Little Paimon con alguna queja. Hizo todo lo posible para replicar. La última, la última vez fueron solo pies resbaladizos. De hecho, mi fuerza física no es mala. Además, si esto es muy valioso, dáselo al señor su C. Después de todo, justo ahora, me he asociado con su C. dos veces seguidas. Como resultado, cada vez, la otra parte lo apoya. Bajo estas circunstancias. Como pudo obtener algo tan preciado por accidente, parecía natural dárselo a su C. como agradecimiento. No, está bien. Sin embargo, por esta amabilidad, su C. agitó su mano. Ni el más mínimo interés en absoluto. Esta cosa no me sirve. Tú te lo quedas, regresa y encuentra una estatua de Dios de siete días y dispara. Por supuesto que está bien dispararle a Barbatos directamente, aunque no garantizo que funcione. A Eolus y Tommy esta cosa. De hecho, Suce acababa de decidir instalarse en Mond después de ese año. Solo salí a recogerlo una vez. Aunque es diferente de la función de teletransportación, después de contribuir con Feng Shentong a la estatua del Dios de los Siete Días. De hecho, Suce puede sentir la mejora en la fuerza y la fuerza física. Pero ese punto de aumento es como pelear. Ser capaz de escupir más no hace ninguna diferencia. Sigue siendo el aumento a cambio de contribuir con una docena de alumnos de Feng Shentong. En este caso, un mero alumno de Olo. Suce era demasiado perezoso para aceptar un viaje especial a la estatua de Siete Días. De todos modos, no te preocupes por estas pequeñas cosas. Después de que hayamos descifrado el mecanismo, iremos a Duarín a pelear. Estar preparado. Mientras caían las palabras, Suce ya había caminado hacia el mecanismo de guía de luz. Luego, las tres partes se insertaron en el espacio. Con la luz azul celeste, se encendieron todas las formaciones rituales debajo del órgano. El temblor familiar reapareció. Mirando hacia atrás, junto a la torre alta en la distancia. El anillo brillante que lo rodeaba se hizo añicos a una velocidad visible a simple vista. Sin embargo, Suce no tuvo tiempo de mirar hacia atrás. El único anillo de resplandor restante también se hizo añicos. Obviamente, el lado de Wendy también completó la ceremonia de guía de luz. Genshin Impact. Mi esposa es la cabeza de King capítulo 79 autor. El más fuerte y el más guapo. No esperaba que sucediera justo a tiempo. De esta manera, el sello está completamente terminado. Cielo. Una tenue atmósfera de foca. Con las tres capas de anillos de resplandor destrozados uno tras otro, desaparecieron repentinamente. Una turbulenta luz azul surgió del fondo de la torre. Se convirtió en una luz extremadamente deslumbrante y se dirigió directamente a las espesas nubes. Es como un rayo de luz que une el cielo y la tierra, mostrando una imagen extremadamente hermosa. ¿Oye? ¿Se ha levantado el sello? Una escena tan llamativa. Sin mencionar a su C, incluso Paimon y Iin pueden sentirlo. Mira el rayo de energía que se eleva hacia el cielo en la distancia. La carita estaba llena de sorpresas, como después de completar una tarea muy difícil. El orgullo de presenciar los resultados. Por supuesto, entonces nos daremos prisa en volver. Después de hablar, su C miró a su alrededor. De repente se frotó la cabeza. Un pequeño dolor de cabeza. Hablando de eso, no parece haber ningún campo de viento cerca. Cuando salí hace un momento, olvidé activar primero el rastro de teletransportación. Oye, un dolor de cabeza. La entrada a la torre está en el techo. Si quieres entrar, tienes que usar el campo de viento. El problema es que no parece haber campo de viento en esta dirección. En otras palabras, si quieres entrar, el 80% de las veces tienes que tomar un desvío. El campo de viento, parece que hay uno en él. Escucha el murmullo de su C. Iin señaló el cielo sobre el edificio abandonado no muy lejos y le dio un leve recordatorio. ¿Bien realmente? Mirando hacia atrás. De acuerdo con la indicación de Iin, su C encontró rápidamente el campo de viento. Dependiendo de dónde esté la fuerza, parece estar justo desde donde volar hacia la torre. Solamente, este edificio parece ser un poco alto. No es diferente de escalar una montaña. Su C era muy reacio a perder el tiempo. Es fácil decirlo usted mismo, siempre y cuando use un poco de esfuerzo. Tan pronto como se abrieron las alas del viento, se elevaron casualmente. Pero los viajeros a su lado obviamente no tienen esta habilidad. Mirando a Iin, pensó por un momento. Hasta que mirarse el uno al otro es un poco antinatural. Como si se hubiera tomado algún tipo de decisión, su C aplaudió levemente. De repente dijo, de lo contrario, ¿te llevo? ¿Qué? Mirando el campo de viento a gran distancia, miró a su C con una cara seria. Iin de repente entendió algo. Sus mejillas inmediatamente se pusieron rojas, como si estuviera asustado. Agitó las manos apresuradamente. ¿Llévame, llévame arriba? Sí. Su C mostró una expresión seria. De todos modos, prepárate. Capítulo 79 Después de un tiempo, su C saltó en el aire vigorosamente, aprovechando el momento flotante cuando abrió las alas del cielo. De repente, tiró de la cuerda que tenía en la mano. Y el otro extremo de la cuerda. Sintiendo la enorme fuerza que venía de la cintura impulsando el cuerpo, toda la persona voló instantáneamente. Iin suspiró en silencio. Simplemente se siente, muy melancólico. Las cosas fueron completamente diferentes de lo esperado. En cuanto a la capacidad de su C, para saltar a una gran amplitud y luego subir en el aire con la ayuda de las alas del cielo. Iin es naturalmente muy claro. Después de todo, cuando fue al Templo de los Mil Vientos la última vez, la otra parte usó este método para escalar la montaña. Junto con el gran poder que su C obviamente posee. De acuerdo con la idea original, el llamado llévate al campo del viento. La alta probabilidad es repetir las operaciones anteriores manteniéndolas. Esto ahorra tiempo para escalar y puede regresar rápidamente a la torre. Bajo estas circunstancias, aunque siendo recogido por el sexo opuesto, para Iin, que nunca ha experimentado tal cosa. De hecho, podría sentirse un poco raro. Pero si lo piensas bien, no es inaceptable. Es todo para salvar a Duarin lo antes posible. Pero el problema es, este lo ató a la cintura con una cuerda, y luego lo arrastró directamente a la montaña. ¿Qué diablos es esto? Por un tiempo, Iin se sintió mal por todos lados. Siente la rápida transformación de la escena frente a ti y el silbido del viento en tus oídos. La expresión clara era un poco melancólica, y al mismo tiempo dejó escapar un suspiro de alivio. Mostrando un tipo diferente de ternura. Bien. Solo pasaron unos segundos. Cuando sonó la voz nítida de su C, el campo de viento ya estaba frente a él. Es fácil mantener el equilibrio. Pisando el suelo espeso, Iin desató la cuerda atada alrededor de su cintura. Aunque la escena es algo diferente a lo que imaginaba. Pero frente a su C, que sostenía la cuerda, pensó por un momento. Finalmente decidió dar las gracias. Gracias, señor su C. Está bien, pero eres muy amable, viajero. Dijeron que puedes llamarme por mi nombre. Hizo un gesto con la mano, para este tipo de esfuerzo. A su C obviamente no le importaba en absoluto. Hola, pero es muy conveniente. Sería mejor si el maestro su C estuviera a su lado cuando escale montañas en el futuro. La pequeña paimón a su lado se dio la vuelta. Mirando la distancia extremadamente alta resuelta en un abrir y cerrar de ojos, no pude evitar suspirar. Esto es tan rápido. Desde que Iin lo atrapó del agua. Durante sus viajes en los últimos meses, paimón y Jin que han estado en muchos lugares. Hay innumerables montañas para escalar. Aunque debido a la competencia gradual. Como resultado, la habilidad para escalar montañas de Iin ha crecido significativamente. La velocidad supera incluso al aventurero o alpinista medio. Pero aún así, saltando en el aire con su C directamente. No hay comparación en absoluto. Pero, de nuevo, ¿por qué la maestra su C tiene que usar una cuerda para colgar a Iin? ¿No es suficiente sostener a Iin como cuando me abrazaste? Me toqué la cabeza, por la extraña escena de hace un momento. La pequeña paimón se sintió muy perpleja. ¿Qué tontería estás diciendo, pequeña paimón? No pensé que mi problema interno en realidad fuera preguntado por Little Paimón. El rostro de Iin se puso rojo involuntariamente. Rápidamente tomó a la pequeña paimón en sus brazos y frotó su cabecita. Dijo bastante avergonzado. Jerje, eso es porque el abrazo de Iin es muy cálido y cómodo. Henshin Impact. Mi esposa es la cabeza de King capítulo 80 autor. El más fuerte y el más guapo. Lleno de consuelo, se frotó en sus brazos. Paimón sonrió y respondió con confianza. Mi cuerpo es demasiado pequeño para devolverle el mismo calor a Iin. Así que creo que si el maestro su C puede ayudar, también debería dejar que Iin disfrute un poco de la reunión. Se siente tan cómodo ser sostenido. De todos modos, el mejor compañero. Paimón también espera que Iin pueda disfrutar de la misma experiencia que él. Esta pregunta, en realidad es bastante simple. Parecía que Paimón de repente preguntaría esto. Weiwei hizo una pausa por unos segundos, pero su C respondió sin dudarlo. ¿Por qué estoy casado? Si tienes un hombre casado, aún debes tener un poco de cuidado afuera. Su C se rascó la cabeza. Mostrando una sonrisa levemente feliz. Le gusta el piano. Aunque también sé que si hay una razón para el incidente, sostener a la viajera y llevarla al campo de viento es solo por la misión. Incluso si Iin se entera accidentalmente después, no se le culpará. Pero su esposo está sosteniendo a otras mujeres. Mirando hacia atrás en esto, todavía se siente un poco extraño sin importar cómo lo mires. Aunque a los ojos de los forasteros, Iin es una chica muy fuerte, que asume la identidad de los caballeros del viento del oeste y los caballeros del diente de león. Pero, de hecho, después de casarse, su C podía sentirlo claramente. De hecho, Iin, en su tiempo libre, es solo una chica normal. Le gusta jugar juegos callejeros en festivales y disfrutar de hermosos paisajes salvajes. También le gusta salir de la ciudad tomados de la mano. De vez en cuando, por ciertas cosas, un poco celoso. Cuando lo encontraron, se sonrojó y volvió la cabeza con mucha arrogancia, diciendo que no le importaba en absoluto. Pero, cuando dices algo como esto, es obvio que ya te importa, ¿verdad? Bajo estas circunstancias. Su C no dejaría que su esposa pasara algo así. Así que siéntete infeliz. Original, así era. Una respuesta similar que Iin escuchó una vez. Pero aún así, cuando escuché a su C hablar de nuevo. Especialmente en la cara de esa cara feliz. No sé qué está pasando, pero Iin se sintió amargada por dentro. Siempre se extrañan incluso cuando su esposa no está cerca. Estoy muy feliz de poder casarme con alguien como el señor Su C. Iin no pudo evitar decir estas palabras. Siento un poco de envidia del jefe King. No digas eso, eso es lo que soy. Tengo mucha suerte de poder casarme con King Zen, Wang Mazao. Su C respondió con una sonrisa. Sus ojos se posaron en la torre no muy lejos. Dejó escapar un suspiro de alivio y sacó el tema de nuevo. De todos modos, eso es todo. Aunque no dejé que Iin disfrutara del cálido abrazo, podría ser una pena. Pero si Paimon realmente quiere que Iin lo disfrute una vez, puede pedírselo a Lisa, sus brazos son muy cómodos. ¿Eh? ¿Hermana Lisa? Una figura apareció en la mente de Paimon. ¿Cómo lo sabe el maestro Su C? ¿Qué? Eh, ejem. Su C se sorprendió un poco. Me encontré diciendo algo que no debería haber dicho. Aprovecha el tiempo en que la otra parte no ha reaccionado. Rápidamente levantó la mano y palmeó la cabeza de Paimon, interrumpiendo a la fuerza sus pensamientos. No te preocupes por los detalles. ¿Y qué? Regresemos a la torre para encontrarnos primero. Capítulo 80 Si, no te preocupes por los detalles. Después de habernos conocido durante tanto tiempo, cuando recojo a Kini y salgo del trabajo, siempre voy a la biblioteca. De vez en cuando, habrá algunos pies resbalando accidentalmente, ¿verdad? Con todo, es una escena inocua. Aunque no tomó la iniciativa de hablar. Sin embargo, con ese aliento bastante opresivo que impregna. La pequeña Paimon, que todavía estaba un poco confundida, de repente sintió algo. Ocasionalmente, sus ojos se encontraron con el rostro sonriente de su C, y había un sentido de la vista extremadamente familiar. De repente apareció. Ese fue casi el mismo nivel de opresión que la última vez. Bajo estas miradas bastante aterradoras. Paimon gimió casi instintivamente y asintió levemente. Indica que se ha recordado por completo. Yo. Entiendo. Es bueno entender, entonces deberíamos irnos. Hizo un gesto con la mano y terminó de amenazar al pequeño. Su C caminó directamente hacia el campo de viento. La figura saltó ligeramente, con la ayuda del elemento viento al pie. Casi en un abrir y cerrar de ojos, se precipitó hacia el cielo. No es hasta que alcanza una altura suficiente que se abren las alas del cielo. Vuela hacia la posición de la torre. Irín lo siguió en silencio, mirando la espalda de su C. Tomar un respiro. Señor su C, ¿realmente le gusta el jefe Kim? Sí, sí, yo también lo creo. La pequeña Paimon asintió afirmativamente. Escondido en los brazos de Irín, susurró cómodamente. Pero no importa. Monde nunca ha estipulado que no te pueda gustar un hombre casado. Deja de decir tonterías y te echaré de aquí. Irín se sobresaltó y pellizcó la cara de Paimon indiscriminadamente. Dijo amenazadoramente. Pronto, con la ayuda de la habilidad de deslizamiento de Skiwin, su C y In regresaron con éxito a la torre. Y esta vez, tras el esfuerzo de todos. Todos los mecanismos de guía de luz han sido completamente destruidos. La deslumbrante luz azul se convierte en una poderosa energía que no se puede ignorar. Directo desde la base de la torre y cruzado hacia el cielo. Al ver que su C regresaba, Wendy levantó la vista. Rápidamente dijo hola. Yo, el maestro su C y el viajero finalmente regresaron. Ah, ¿cómo es la investigación? El sello ha sido levantado, ¿verdad? Después de aterrizar, descubrí que las dos personas parecían haber estado estudiando aquí por un tiempo. Su C preguntó casualmente. De hecho, hay algunos resultados. Barbatos asintió y dijo. De acuerdo con la energía que se desborda desde el fondo de la torre, la entrada aquí debería ser algún tipo de dispositivo de transmisión. Una vez dentro, seremos teletransportados a otro lugar. En cuanto al objetivo, probablemente esté en este lugar. Barbatos señaló el cielo. ¿Fue teletransportado al cielo? Su C asintió, sin sorpresa. Aunque la trama de Fenglong Ruins es como resolverlo. Los detalles, su cena los ha recordado claramente. Pero Duarín era un dragón de todos modos. Siendo ese el caso, el nido para estar estará en el cielo. No es realmente sorprendente. Fin del capítulo. Gracias por escuchar esta novela y por favor suscríbanse para que sigamos creciendo en el canal.